Gracias. Saludos a los vecinos y vecinas de la comuna. Saludar a las concejales, concejales, funcionarios municipales. Siendo las 9 con 18 minutos, damos inicio a esta sesión ordinaria número 48. Pueden tomar asiento. Saludar a las concejales. Saludar a las concejales. Mesa del cuerpo colegiado. Un minuto de silencio, por favor. Muchas gracias. Mucha fuerza a la familia en este momento de dolor. Aprobación o rechazo. Acta de sesión anterior. Acta de sesión extraordinaria número 16. Acta de sesión ordinaria número 46. ¿Consejales? No tengo observación. ¿Apruebo? Tampoco tengo observación en el alcalde. Aprobo, presidente. Aprobo, presidente. Aprobo, presidente. Aprobo, alcalde. Aprobo también. Entonces, apruebo la sesión extraordinaria número 16 y la sesión ordinaria número 46. Correspondencia recibida despachada. Don Patricio tiene que enchecar una información en la correspondencia recibida despachada. ¿Sí? Le pasa al director para que la lea, por favor. ¿Sí? ¿Cuál es el oficio conductor? Ya. Ahí está. Muy amable. ¿Ya puede ser para el oficio conductor? Lea la nomás. Buenos días, señores concejales, alcalde. Voy a hacer lectura de la entrega, digamos, de un oficio para dar cumplimiento a una normativa del artículo 27 respecto del escalafón. Que, si bien, indica que es la obligación, digamos, de entregar en el mes de enero el escalafón de mérito del personal municipal, se entrega con esta fecha, digamos, por razones administrativas. Voy a proceder a leer el oficio. Ordinario 731, antecedente, artículo 27, letra A de la ley 18.695, materia en vía escalafón de mérito. Codegua, 25 de octubre del 2022, de alcalde de la comuna de Codegua, a honorable consejo municipal. Uno, mediante el presente y considerándolo establecido en el artículo 27, letra A de la ley 18.695, vengo a informar al honorable consejo municipal el escalafón de mérito del personal municipal vigente para el año 2022. Dos, es necesario señalar que, de acuerdo a las instrucciones emanadas por Contraloría, los servicios públicos podían suspender el proceso calificatorio en consideración a la pandemia que afectó al país. Tres, la municipalidad de Codegua realizó el proceso calificatorio en tiempo y forma, pero no fue posible notificar oportunamente a todos los funcionarios por feriado legal, licencias médicas por COVID, lo que provocó un leve retraso en el proceso de término, considerando que deben respetarse los tiempos de apelación y respuesta a las mismas antes de la confección y publicación del escalafón. Se envía información con esta fecha a fin de regularizar la situación en consideración a los argumentos señalados anteriormente. Para su conocimiento y fines, José Flores Osorio, alcalde de la Comuna. Gracias, don Patricio. Consejala. Yo le había pedido en varios incidentes, me alegro que se entregue, solo si me llama la atención al alcalde que el decreto de que aprueba el escalafón de mérito y antigüedad vigente para el año 2022 es del 18 de abril del 2022. Por lo tanto, se podría haber entregado en abril y se nos está entregando tremendamente desfasado cuando esto se debe entregar en enero. Entonces, la verdad es que, bueno, uno entiende lo que se está explicando ahí, que por distintas razones no se entregó, pero yo creo que el Consejo espera que ahora en enero se nos pueda entregar el que corresponde para el año 2023. 23, porque efectivamente tiene fecha 18 de abril, entonces se demoraron mucho tiempo en entregarlo. Solo eso. Gracias. Gracias, don Patricio. Muy amable. Micrófono. Consulta, Patricio. En el listado del equipo directivo... ¿No estaba la señora Nora Ramos? ¿Dónde está ella ahora acá? ¿Ella estaba con el grado 9? Claro, ella estuvo haciendo una suplencia y reemplazo. Suplencia a seis meses. Claro, por seis meses y después terminó su plazo y volvió a su grado 13 normal que está administrativo. ¿Y dónde está acá? ¿Técnico, administrativo? Ah, perfecto. Después de técnico, claro. Ahí está, el grado 13. ¿Y eso se puede hacer? Claro, si las suplencias duran los seis meses y después vuelven a su función normal nomás. Eso es lo que ocurrió con la señora Nora. Ya, y en este caso, ¿quién lo reemplaza ella ahora en ese cargo? En ese cargo está don Christopher Guerrero. ¿Es un cargo de planta? No, no es de planta. Es contrata con la asignación de funciones de encargado de personal. Sí, la otra vez se hizo la presentación, uno de los consejales acá hizo la presentación por el tema de la suplencia nacional a la rama y fue, desistía la observación porque estaban los plazos que correspondían y las suplencias que se pueden hacer en las plantas. Ya, perfecto. Eso. ¿Más correspondencia, señor Presidente? Sí, 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 sí. Tabla ordinaria, aprobación o rechazo, ordenanza municipal. Le cedo la palabra a la señora Claudia Silva. Gracias, don Patricio. Voy a enterrar la proposición a los consejales y después les voy a escuchar. Yo voy a estar 15 minutos más o 10 minutos más, consejal Carraco, para que usted presida. Para que sepan, tengo juicio con la CG, ¿no puedo faltar, consejal Zamorano? Bueno, tenemos una demanda de más, por más de 80 millones de pesos de años de arrastre del CG y me llevan de testigo, tengo que ir a testiguar por la municipalidad. Perdón, alcalde, cuando eso pasa, ¿no es posible modificar el día del consejo con anticipación? Porque esos juicios se saben con alta anticipación y la verdad es que todo lo que tiene que ver con incidentes, sin menospreciar obviamente las capacidades de aquí del presidente suplente, de todas formas, pero claramente hay situaciones, por ejemplo, que uno las pregunta y son de fácil resolución en los procesos de incidentes. Si usted no está, es difícil que podamos rápidamente agilizar ciertas preguntas. Voy a pedir, cuando me pase así con más anticipación, le voy a avisar y por último lo ponemos para el día anterior o el día posterior al que está. No tengo ningún problema para la resolución, pero tengo que presentarme, no puedo no asistir a los juicios, porque hay otros juicios laborales de empresa. Don Sebastián. Alcalde, buenos días. Buenos días. Solamente saber si, así como pospusimos el consejo cuando nos tocó ir a la ceremonia del establecimiento Liceo Municipal, solamente saber, por lo que dice mi colega concejala, si de repente se puede suspender el consejo y volver a retomarlo, o terminar el consejo y hacer un extraordinario, no sé, pero... Creo que igual es importante, ¿cierto? Porque de repente yo, bueno, el colega Juan Carrasco yo lo estimo bastante, él lo sabe y creo que tiene todas las capacidades de poder subrogar, ¿cierto? O ser el alcalde subrogante en esta mesa o el presidente del consejo, pero hay cosas que las tiene que ver directamente el alcalde. Entonces, y que Juan, aunque quisiera hacerlas, no podría porque no tiene el cargo ni la autoridad para poder... Pero en ese sentido no hay problema, usted me deja los incidentes por escrito, os veo después el consejo yo, y yo le respondo rápidamente, es un gran problema. Ya, muchas gracias, alcalde. Sí, por el tema de la CG, porque llegó de más de 80 millones de pesos la deuda, y siguen con lo mismo y no se quieren hacer responsables, que tienen que pagar la autopista. Presidente, yo no, en relación a lo que dicen los concejales, yo no estoy de acuerdo, yo creo que las fechas se tienen que mantener, yo no sé si es la primera o la segunda vez que se ha tenido que ausentar por un tema tan importante como este, yo creo que el cuerpo colegiado tiene una... somos varios acá, entonces siempre va a quedar una persona a cargo, y tal como lo dice usted recién, o sea, esto va a quedar los incidentes que han por escrito, se ingresan, ¿no es cierto?, por parte y por último, y usted lo va a poder contestar. Así que yo no creo que debía haber un problema con eso, y si tenemos un tema muy puntual, por último, lo conversamos personalmente, yo no correría la fecha tal cual, porque, insisto, yo no creo que esto sea la tónica de que el alcalde, llegue acá y por un juicio como este que tenemos, tenga que salir de la sala, yo no concuerdo con eso, Presidente. Gracias. Aprobación o rechazo de la ordenanza municipal, al tiro, que lo lea primero, que ya da una explicación, la señora Claudia. Voy a leer la proposición, proposición de votación de ordenanzas municipales revisadas y adecuadas a la realidad comunal. En Codewa, 25 de octubre de 2022, y de acuerdo a la facultad otorgada por la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y con el propósito de desarrollar una política de generación y recaudación de ingresos, mediante la aplicación de las ordenanzas municipales, revisadas y actualizadas de acuerdo a la normativa legal vigente, es que en mi calidad de alcalde de la Comuna de Codewa, propongo y someto a votación del Honorable Consejo Municipal las siguientes ordenanzas. 1. Ordenanzas actualizadas, modificadas, refundidas y o creadas. Número de ordenanza, la 1. Tarifas de aseo, cobro y exenciones. Esta ordenanza fue refundida y modificada en lo que dice la ficha de protección social. La ordenanza número 5, Medio Ambiente, no tiene modificaciones, ya que fue actualizada mediante decreto alcaldicio 126 del año 2021. La ordenanza número 6, de ruptura, reposición de pavimentos de la Comuna de Codewa, no tiene modificaciones establecidas por ley. La ordenanza número 7, registro público de entidades receptoras de fondos públicos, se actualizó de acuerdo a la normativa vigente. La ordenanza número 8, derechos municipales por permisos, concesiones y servicios, fue modificada... Continúenme. En la ordenanza número 8, derechos municipales por permisos, concesiones y servicios, se modifica el artículo 28, modificados los cobros veterinarios y también los de la dirección de obras. La ordenanza número 8, que es en el punto, en el título 11, que es derecho cobrado por la dirección de obras. En el artículo 17, el punto número 3, que decía excavación en vía pública por instalación de matriz de agua potable o arranque domiciliario diario de 20% de la UTM, que fue modificado en el año 2015, el director de obras lo modifica poniéndole excavación en vía pública por instalación de matriz de agua potable o arranque domiciliario diario. Lo modifica por excavación en vía pública, ya sea matriz de agua potable, arranque domiciliario, motivo y diario, dice. Y en el otro, en esa misma ordenanza, modifica el número 7, que es las copias de planos municipales, dice copiados de planos en formato físico o digital. En la de ferias libres se refundió el texto. En la ordenanza número 14... Y discúlpeme, secretaria, en la 9, donde habla de las instalaciones de antenas... No, pero que eso es después. ¿Sí? Eso viene después de esta parte. Ah, perfecto. Consejala, a usted le pasaron la tabla de la sesión. Sí, es que yo les pasé otra. Yo les pasé una propuesta. Ya. Esa es la propuesta. Ah, ya, yo estaba raíz. Esa es la tabla. Sí. En la tabla aparecen todas. Tiene otro orden, pues. Yo les pasé una propuesta a ustedes. Ya, perfecto. ¿Ya? Quedamos en la tabla, en la ordenanza número 10 de ferias libres, se refundió el texto. En la ordenanza número 14, autorización de transporte de basuras, desechos, escombros o residuos de cualquier tipo, solo se modificó el artículo 9, el inciso segundo, que decía 193 ter, es el 192 ter. En la ordenanza número 15, ordenanza local sobre alimentación saludable, no tiene modificaciones. En la ordenanza número 16, ordenanza local, que aborda medidas de seguridad, prevención para la transmisión del virus COVID-19 en la comuna de Codegua, no tiene modificaciones. En la ordenanza 17, que es la ordenanza municipal sobre tenencias responsables de animales y su circulación en áreas urbanas, está ajustada a la normativa legal vigente. En la ordenanza número 18, que es la participación ciudadana, se hizo un texto actualizado sin modificaciones establecidas por la ley, de acuerdo al decreto 126 del año 2021 de la CECMO. Y en la ordenanza número 19, es nueva, en la de turismo, que es una ordenanza que deroga la ordenanza número 13. En el punto número... ¿Consejal? Dígame. Podríamos primero dividirla en dos, podríamos ver primero esta, esta y después las otras. Las derogadas, ¿ya? ¿Me da la palabra? Dile. Lo que pasa es que son hartas las que se nos enviaron, creo que la semana pasada. El día 19. 19. Ya, entonces yo, la verdad que solo, la verdad que eran hartas y alcancé a leer tres. Ya, alcancé a leer la 1, que era la tarifa de aseo y exenciones. La 6, de ruptura y reposición de pavimento. Y la 10, que era el texto refundido de Ferias Libres. Las otras no alcancé a leerlas, quiero ser súper sincera. Y tengo una observación en la ruptura y reposición de pavimento de la comuna de Codegua. Ya está sin modificaciones, está igual que antes, pero siempre habíamos discutido en los consejos anteriores de que el cobro que se hace por la ruptura de pavimento es muy barato. Y además no contempla esta ordenanza que debe la empresa que se hace responsable o la empresa mandante, debe dejar tal cual estaba antes de que se rompiera o en mejor calidad. Entonces yo tengo esas observaciones, la otra no la, de verdad se los digo, no las alcancé a leer. Claudia, ¿en qué fecha tiene que estar aprobada? Ahora, en octubre. No, pero en octubre. Pero si nosotros tomamos un acuerdo, yo creo que si nosotros tomamos un acuerdo podríamos pasarla para noviembre, si tomamos un acuerdo de que podamos pasarla para poder estudiarla. Porque en realidad que nos lleguen el 19 todas juntas y leerla podrían haber llegado a verla. Yo propongo depurar inmediatamente las que estén ok. Antes de tomar cualquier decisión, saquemos inmediatamente para sacar de discusión el resto. ¿Les parece? Sí. ¿Sabes qué? Yo tengo una duda con algo. Es la de COVID esa que tú dices que no tiene modificación. En esa nosotros hablábamos de que las personas en la Comuna de Coegua tienen que andar en la vía pública con mascarilla. Pero además cambió la ley. Exactamente. Cambió la ley porque ahora, respecto del COVID, salió una nueva ley. Y la ley respecto de dónde tú botas y depositas las mascarillas. Entonces, por ejemplo, si alguien bota una mascarilla en la calle, eso es una infracción. Por lo tanto, no se ajustó la ordenanza a la normativa. No, y tampoco no puede ser una ordenanza que tenemos que andar con mascarilla en la calle si ya la ley no lo exige. Porque obviamente tenemos que adecuarla que esa ordenanza debe decir, a la fecha de la aprobación de la ordenanza, lo único vigente con mascarilla son los servicios de salud. Y las farmacias. ¿Les parece que por lo menos esa tenga buena normativa ya? Sí. ¿Ya? Y respecto que, perdón, concejal, que esa se le agregue lo que dice usted, pero que además se le agregue el tema de dónde se bota la mascarilla. Perfecto. Secretaria. En base a los conocimientos que están entregando ustedes aquí en la mesa, perfectamente se podría aprobar esta ordenanza con esas observaciones y yo indicarle al director del CEFAN que me haga llegar la ordenanza con esas observaciones. Y enviársela a ustedes corregida. Perfecto. ¿Nosotros cuándo tenemos un consejo más ordinario? En noviembre. Ordinario ninguno. Disculpenme, concejal, recordarles también a ustedes que cuando yo les envié, o sea, no, la penúltima sesión de este consejo yo les solicité a ustedes, yo les dije que les iba a mandar las ordenanzas y les pedí que hicieran una comisión precisamente para poder aclarar estos temas. Entonces, como... ¿Es porque hemos tenido comisión? Sí, pues, no, si yo entiendo, digamos, los puntos de vista que me están entregando y por eso abogo el conocimiento que ustedes manejan sobre las ordenanzas, aprobarlas con esas observaciones y yo me comprometo como secretaria municipal a hablar, digamos, con el directivo responsable para que corrija y yo después encargarme de volvérselas a enviar a ustedes. No sé si les parece. Gracias, presidente. Yo por eso decía recién también que no estaba de acuerdo con correr las reuniones, las sesiones de consejo porque tenemos un problema con la agenda para poder incluso marcar las comisiones. Yo la verdad que tengo varias dudas y algunas medidas sensibles. Yo soy de la idea de que esto lo pudiéramos llevar a una comisión. Por primera vez yo voy a pedir que lo llevemos, porque esto es largo, es extenso, tema ferial libre, hay temas que tratar ahí, hay varios temitas que yo creo que podríamos llevar a una comisión. Presidente, tomamos el acuerdo de poder presentarlo, aprobarlo el próximo mes, eso lo podemos hacer perfectamente y tenemos un mes en donde podemos resolver esto, presidente, previo a un paso por una comisión. Voy a pedir, así que seguir avanzando con el tema de la ordenanza, quiero hacerle la consulta a Control. Si Control nos permite pasarnos del plazo de octubre, no tengo ningún problema en que podamos pasarla inmediatamente a una comisión, de lo contrario vamos a tener que retomar la votación. ¿Les parece? Tengamos la salvedad, no es que confie lo que dice, pero prefiero que Control sea la persona que nos dé la, digamos, la venida. Por ejemplo, tengo otra, tengo otra, por ejemplo, tengo otra duda gigante, gigante, en la ordenanza del medio ambiente. ¿Usted, la concejala? Ya, yo sé que la concejala va a pensar lo mismo que yo. Por ejemplo, se aprobó la ley Escazú y resulta, perdón, la ley, el acuerdo de Escazú, ya hace unos meses atrás, y la ordenanza dice medio ambiente sin modificación establecida por ley. Y resulta que es súper importante poder incorporar en la ordenanza de medio ambiente el acuerdo de Escazú que se aprobó. Entonces, ahí hay un problema, por ejemplo, en esa ordenanza que no se ajusta a la realidad. Entonces, ahí, por ejemplo, hay un problema. No, y además, en esa ordenanza, nosotros tenemos que revisarla muy bien. Recuerden que nosotros estamos pasando por un tema bastante importante con los loteos, la deforestación y ese tipo de cosas. Yo creo que algo podemos ver en eso también, para que se pueda, digamos, ser un poco más riguroso en la fiscalización. Porque la normativa es súper clara y la ley es clara, pero lo que pasa es que estamos fallando en la fiscalización. Y o que si la fiscalización no depende de nosotros, por ejemplo, si sea SAC, sea CONAF, que salten los switches y salten los protocolos para que inmediatamente desde la municipalidad se hagan las denuncias. Lo que acabo de preguntarle al alcalde al comienzo, porque ayer me enteré, seguro que me decía el juzgado de policía local, no habían juicios, aparte unos dos que revisamos, no habían juicios pendientes con respecto a temas de denuncias por talas de árboles nativos. Y yo entiendo que deberían haber varios, varios. Y eso hay que clarificarlo, ¿ya? Consejera Zamorano. Presidente, sí, a mí me parece que esto debe ser pasado también por comisión, quizás las podemos dividir en ciertas comisiones de acuerdo como la expertise, puede ser una cuestión como para agilizar el procedimiento. De todas formas, a mí me surfe un poco la duda si es que estas pasaron por, porque entiendo que se elaboraron de los distintos departamentos, pero no sé si fueron visadas por los asesores jurídicos. Quiero preguntarle a la secretaria. No fueron visadas, porque, a ver, hay cuestiones de forma y de fondo. Yo revisé algunas, alcancé, tampoco las alcancé a revisar todas, porque también estamos con presupuesto, la verdad es que este es un mes bastante álgido en términos de información y trabajo. Y esta es una de las pegas que compete, digamos, derechamente al Consejo en términos de lo que tiene que ver con lo normativo, ¿no? Entonces, hay algunas de forma respecto así como de cómo se escriben finalmente las cosas y cómo se expresan, porque hay algunas que tienen algunos errores, yo ya los envié también por correo electrónico, pero me preocupa porque si ya están surgiendo como estas cosas, es porque en el fondo no han sido visadas legalmente, y estas son leyes, son leyes internas y tienen que estar en armonía, no desconfiando obviamente del trabajo de cada departamento, pero sí en términos de cómo es el resultado final, que ese es nuestro trabajo. Entonces, y además, ojo que aquí dice que para mí todavía las ordenanzas municipales tienen, todavía tienen un tema pendiente y un tema estructural en realidad, que dice que son políticas de generación y recaudación de ingresos. La verdad es que yo me pregunto qué tanto de esto se fiscaliza. Dudo mucho, porque tenemos una ley de tenencia responsable y la verdad es que por más denuncias que se hagan, la institucionalidad no responde de acuerdo y vemos una serie de publicaciones constantemente, vemos una serie de expresiones respecto de el incumplimiento de lo que efectivamente se señala ahí. Por lo tanto, la verdad es que es como una ley muerta, ¿no? No tiene mucho sentido. Y quizás también lo que podemos agregar hoy día es en el fondo instalar el debate respecto de cómo se aplican realmente estas cosas. Porque la verdad es que yo, las que alcancé a leer el presidente, efectivamente sale, por ejemplo, algunas cosas alusivas a la coordinación, a los cobros respecto de ciertas situaciones, por ejemplo, el tema de los derechos de aseo, el tema de las responsabilidades también que le recaen a cada residente aquí de la comuna en relación a qué responsabilidad asume, por ejemplo, de la preocupación del paisaje. La junta incluso de vecinos, me recuerdo, había una que tenía que ver con cómo se le da prioridad cuando mantiene sus áreas verdes. Eso en ningún lado lo conoce nadie. Por lo tanto, yo creo que es súper importante dar ese debate y con la profundidad que se requiere. Así que ojalá, si es que no, eventualmente no se pudiera llegar a este acuerdo, ojalá en la semana lo vamos a resolver, fijemos inmediatamente una sesión extraordinaria y al menos pasémoslo por una comisión para que podamos trabajar esto con los asesores jurídicos, con toda la información aquí también que se recae. Y lo último, presidente, por ejemplo, sin ir más lejos, la ordenanza de plástico. Codegua no es una comuna que hoy día esté apostando, si bien es reimportante, pero no está apostando a la eliminación del plástico. ¿Tiene sentido una ordenanza como esa aquí en nuestra comuna? Si efectivamente no se fiscaliza y de hecho no es porque nadie quiera, sino que es porque efectivamente no tenemos la capacidad todavía para poder hacerlo. Entonces, más interesante y efectivamente que se logre esta recaudación tiene que ver con que podamos hacer ese filtraje efectivo, porque aquí también dice que se ajuste a la realidad. Y efectivamente que se ajuste a la realidad, Codegua. Eso, alcalde. Solo voy a poner un ejemplo con respecto a la rotura de pavimento. Esbío, por ejemplo, hace un corte de carretera o de calle y puede pasar tres, cuatro meses y si tú vas a preguntar a la dirección de obras, si se cobró algo por esa ruptura, no se recauda ningún peso por eso. Y por eso las empresas contratistas le da lo mismo arreglar el pavimento hoy día que en dos, tres meses más. Y si nosotros fuéramos rigurosos en ese sentido, se aplicaran las multas que corresponden o pagaran porque la rotura de pavimento de acuerdo al tamaño de la rotura y de acuerdo a la cantidad de días, no es negocio para la empresa contratista dejar el pavimento sin arreglar por más tiempo porque le va a salir más caro. Y eso es una fórmula de cómo las empresas que hacen trabajo en el pueblo, en la comuna, pueden reparar las calles más rápido porque no está la cadena de trabajo administrativo que corresponde. No se fiscaliza eso. ¿Y por qué se hace? Porque también están acostumbrados a no pedir el permiso previo. Por lo tanto, nos encontramos que rompen solamente. Por lo tanto, lo que podríamos hacer nosotros en esa ordenanza, aplicar una multa lo más alto posible por el no aviso de la rotura primero. Y por los días que se hace la... Y así nosotros obligamos a las empresas que puedan reparar lo antes posible las calles y así tenemos menos reclamo de los vecinos donde, oiga, ¿sabe qué? Aquí rompieron la calle y resulta que están varios meses y que esta reparación se haga. Esa es muy importante modificar porque eso viene a generar una, digamos, una mejora en la calidad de vida de nuestros vecinos y también nosotros evitamos esa recarga de reclamos de los vecinos que a cada rato, oiga, ¿sabe que aquí en la isla? Yo me recuerdo cinco meses una rotura, cortaron completamente la avenida y estuvo cinco meses ahí y a nadie le preocupó y a la empresa le dio lo mismo, le dio lo mismo a repararlo porque... Pero si se lo hubieran cobrado todos los días exactamente no era negocio con la empresa contratista no taparlo porque obviamente es plata que sale de la utilidad. Concejal, la silba tiradora. A propósito de lo que hice, hay otro problema más que pasa. Se rompen las cañerías y están meses y meses el agua fluyendo, rompiendo, rompiendo y uno avisa el vio, los vecinos avisan el vio y nunca vienen. Yo creo que eso también debe ser considerado en esta ordenanza. Sí, porque provoca un daño al país nuestro. Pero además imagínense que el municipio hace enormes esfuerzos para conseguirse recursos para pavimentar calles, avenidas principales y después el agua lo rompe. Eso también se provoca, concejala, eso se provoca en el campo cuando se sale la sequía normalmente y los agricultores responsables, en este caso los que tienen que tener la mantención de los canales, no la hacen. Y el agua va a dar a las calles. Eso lo vimos el otro día, por ejemplo, en la salida de Tuncay, donde el constante botar basura genera atacos en los puentes y eso va al agua al camino y el camino se destruye. Creo que hay harto que comenzar. Vamos a esperar que llegue la encargada de control. Y la palabra la tiene el concejal Padilla. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, solamente argumentar en realidad lo que dijo la concejala Silva era lo que yo tenía pensado comentar, porque prácticamente se piensa que la empresa, en este caso el vio, viene a hacerle un favor a la comuna y prácticamente nosotros tenemos que rendirle pleitesía a ellos porque son una macroempresa, ¿cierto?, multimillonaria, en donde como ustedes bien lo indican, ellos vienen, ¿cierto?, a solucionar un tema de la matriz, lo que pasó en el caso de la blanquina, ya que hubo un accidente, lo que pasó, lo que usted comentó en la Villa del Sol hace pocos días, que juntamente también lo solicitamos, y lo que ha pasado en varios sectores de la comuna también, que no tan solo días, presidente, sino que han pasado semanas, hasta meses, entonces, uno dice, es que, dicen, ¿los concejales no hacen la pega? Sí, los concejales se hacen la pega, lo que pasa es que acá está el poder del concejal, aquí está el poder del concejal en la ordenanza, entonces nosotros podemos exigir que se cumplan, ¿cierto?, las multas respectivas, qué sé yo, se cursen las infracciones necesarias, ¿cierto?, y si no están, claro que vamos a ser el loco siempre, vamos a estar subiendo videos, vamos a estar, ¿cierto?, haciendo denuncias, y la empresa al final viene cuando quiere, ¿cierto?, cuando quiere, o cuando puede, y no cuando nosotros o la comuna lo necesita, porque prácticamente, insisto, se cree, se piensa, que ellos no están haciendo un favor, pero ellos vienen a hacer una pega, vienen a desarrollar una labor acá, ya, por algo son los encargados de los servicios en este punto de agua potable o sanitario, en el caso según lo requiera. Entonces, presidente, yo también quiero apoyar esta moción de poder llevarlo a una comisión y luego presentarlo a una sesión extraordinaria. Antes de dar la palabra al consejero Pedraza, ¿mónica?, ¿cómo le va?, ¿cierto, Mónica? No se preocupe, le damos la bienvenida al consejo, yo pedí que nos pudiera acompañar para que nos pueda aclarar algo y si no lo sabe en el momento, a lo mejor nos puede ayudar durante la sesión. Lo que pasa es que tenemos a la vista, tenemos la ordenanza, hay que votar la modificación de las ordenanzas municipales, ¿ya? Algunas se modificaron, otras están igual como antes, otras se derogan, pero en la práctica queremos saber con respecto a los plazos máximos de poder votar la ordenanza municipal, ¿será posible pasarse el mes de octubre para poder votarla? No, para una modificación respecto a unos derechos municipales es en el mes de octubre, para cuando se crea un derecho municipal rige al momento después de la aprobación del consejo al mes siguiente, ¿ya? Eso es lo que corresponde a la normativa vigente. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame, consejero. No, es bien simple, lo que pasa es que nosotros, el consejo tiene tres facultades, ¿cierto? Normativa, Resolutiva y Fiscalizadora, ¿cierto? En la normativa, obviamente, que está el tema de poder dictar las ordenanzas, ¿ya? Lo que pasa es que se nos enviaron el 19 de octubre y son altas, son varias. Entonces, hay algunas, como lo decía la concejala Zamorano, hay algunas observaciones de forma, que esas son súper simples de corregir, y hay otras que son de fondo. Por ejemplo, solo me voy a referir a un punto que es el medio ambiente, que hay que incorporar en el tratado de Escazú, que se firmó y está sin modificaciones. Entonces, yo le estaba proponiendo al consejo que pudiésemos, a lo mejor esta semana, poder hacer una comisión y poder aprobarla, a lo mejor en una primera sesión extraordinaria del mes de noviembre, el 3, el 4, no sé, sabiendo que efectivamente no estamos pasando del plazo. Pero se nos es imposible poder votarla hoy día sin poder tener, por ejemplo, esas cosas de fondo que han planteado varias de los colegas. Entonces, podríamos tomar un acuerdo de que, por ser tanto y por haberse entregado la información, claro, se nos envió con cinco días de anticipación, pero usted comprenderá que entre trabajo, entre tantas cosas, no tenemos. Yo alcancé a leer solo tres, de todas. Entonces, a lo mejor hacer por esta vez esa salvedad. Bueno, como control solamente le tengo que informar que es en el mes de octubre, las modificaciones. Lo que yo le sugiero, no sé si podré hacer una comisión después de esta sesión, poder debatirla y hacer una sesión extraordinaria antes de que finalice el mes. ¿Por qué? Porque efectivamente la normativa dice que es en el mes de octubre las modificaciones. No le podría sugerir que se fuese a noviembre porque la ley establece y le puedo buscar la jurisprudencia, no la tengo a mano, pero en este caso, de acuerdo a la normativa, es en el mes de octubre con Zajala. Y la creación, como vuelvo de nuevo a repetir, cuando se crea un nuevo derecho y es debidamente aprobado por consejo, es al mes siguiente respecto de la vigencia de ese cobro. Ahora, lo que le sugiero solamente es conformar una comisión, si les parece bien, y después debatirla una sesión extraordinaria, pero tiene que dar dentro del mes de octubre. Esa es una posibilidad. ¿Y si las derogamos todas y las trabajamos todas de nuevo? ¿Es que después cómo va a cobrar un derecho municipal si se va a derogar? No, pero que por ejemplo, si las derogamos todas ahora y en noviembre las trabajamos, en diciembre... ¿Pero no se va a poder cobrar ningún derecho consejal después de un mes? Ese es el tema consejal. Pero, por ejemplo, ¿qué se podría cobrar? ¿Ferias libres? Yo creo que la de ferias libres... La que está acá, la número... Disculpe, la 8 dice derechos municipales por permisos, concesiones y servicios. Ya está todos los derechos. Ya. El tema de licencia de conducir, ya el tema de otros derechos que realmente todos los días son permanentes. Recuerden que el artículo 12 de la 18.695 establece que estas ordenanzas, ¿cierto?, son normas generales y obligatorias para la comunidad. Entonces, les sugiero una sugerencia, hacerlo de esa forma desde una comisión y después llamar a una sesión extraordinaria, pero dentro de... Es que... Vamos, a ver, disculpe, vamos a hacer algo. Estamos obligados, y a esta cuestión no nos podemos hacer los lesos con esto. Vamos a tener que poner fecha nomás. Mire, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aprobar las que no tengamos problemas para ir depurando. Si es que en alguna... No tenemos problemas, vamos a sacarlas de acá, vamos a verlas derogadas. Vamos a hacer una comisión el día jueves. Y posterior a la comisión, posterior a la comisión, porque vamos a hacer las modificaciones... Se aprueba con esas modificaciones, vamos a tener que hacer un consejo extraordinario. Mónica, tú sabes que de los días que quedan... Ya, el 27 es normal. Hay un cambio de jornada, sí. El 27 es normal. Sí, hasta las 15 horas. Presidenta, yo quería proponer mañana hacer la comisión, durante el horario que más nos convenga a todos, y el jueves 27, posterior al aniversario del Jesús Andino, también lo recuerdo porque a las 10 y media, posterior a eso, tipo 12-1, hacer la sesión extraordinaria que solamente va a ser para votar. Nada más. Entonces, si trabajamos el 26, es decir, mañana, y se suma ese acuerdo, y ya quedamos libres, digamos, por horario, por agenda. ¿Será posible? Nosotros tenemos una actividad, no es una actividad, sino que tenemos un trabajo, por lo menos yo, en la mañana, en el sector de la estancilla, hasta las 10 y media de la mañana. Mañana, desde las 8 hasta las 10 y media de la mañana. ¿Podríamos citar una comisión a las 10 y media? Mañana, mañana, miércoles. Colegas. Yo pido que podamos cumplir con los reglamentos, ahora pidiendo la palabra, por favor. Presidente, yo le pido que después de esta sesión podamos hacer la comisión. Mañana no tenemos fecha y de aquí en adelante lo que queda es bastante poco. Y pedirlo, incluso, lo que sí tenemos que pedir es la extraordinaria. Pedirlo en la primera fecha que tengamos a partir de mañana. Pero la comisión la podemos hacer ahora a continuación, Presidente. No, yo no puedo, yo no puedo, hoy día por lo menos no, yo tampoco puedo. Mónica. ¿Me dan la posibilidad de poder hacer una revisión, encontraría si hay alguna jurisprudencia respecto a una excepción? Ya. Podría verlo y dentro del concurso que sigan ustedes a la sesión. Perfecto. ¿Les parece si hay alguna posibilidad? O llamo a Contraloría también si hay una observación. Y al final decidimos... En caso furtuito la podemos trasladar, ¿les parece? Pero voy a hacer las consultas pertinentes. ¿Ya? ¿Ya? ¿Les parece? ¿Me puedo retirar? ¿El concejal Paía tiene la palabra? Sí, quiero decirle al concejal Alex Pedraza que estoy de acuerdo con usted. Ya. Veamos las que hay que derogar. ¿Fonsagal me permite? Sí. La número 19 abajo no va, me equivoqué yo. Esa está creada, esa es una ordenanza que sí, que se crea. Ya. Hablemos de las que se van a derogar. La comisión, o sea, solamente las ordenanzas derogadas son ordenanzas en general que tienen bastante pocos artículos. Habíamos hablado a través de la instalación de torre, antena y parábola de la Comuna de Codegüe. Esa ordenanza ya está obsoleta porque hoy día hay una nueva legislación. Por lo tanto, no tiene mucho asidero y de hecho incorporaba creo como cinco argumentos en la ordenanza, ¿no? Sí. Presidente. Diga. ¿Puedo dar lectura a un certificado de la dirección de obra con respecto a la ordenanza derogada? Perfecto. Ya. La ordenanza número dos, que es permiso y concesiones de árido en el río Codegua. El director de obras indica que será sometida durante el año 2003 a un análisis completo de sus disposiciones que visualice desde el… ¿2003? 2023, perdón. A un análisis completo de sus disposiciones que visualice desde puntos de vista transversales y ad hoc al proceso de cambio climático global, de qué forma la municipalidad adecuará y facilitará a la comunidad los permisos de extracción de áridos en sintonía con el proceso SCAM. ¿Ya? Perfecto. Disculpame. En ese caso nosotros tendríamos que trabajar una nueva ordenanza en esa materia, pero de acuerdo a la nueva legislación. Sí, por eso se está solicitando la derogación de esa… Perfecto. Ok. En cuanto a la instalación de torres… Permíteme. Vamos… Voy a pedir votación. Por la derogación de esa ordenanza, la que tiene número dos, apruebo. Apruebo, presidente. Apruebo, presidente. Apruebo, presidente. Apruebo, presidente. Perfecto. Entonces queda derogada el tiro. Ok. Esa es la número dos de ordenanzas que requieren de derogadas, ¿cierto? Sí. Llegamos. Ya. La ordenanza municipal número nueve, que tiene que ver instalación de torres, antenas y parárbolas como una ecodegua. Será derogada pues la Ley General de Urbanismo y Construcciones, instrumento legal superior en jerarquía a la ordenanza municipal, norma y establece las disposiciones que aplican específicamente para este tipo de instalaciones. ¿En votación? ¿En votación? Apruebo. Apruebo, presidente. Apruebo, presidente. Apruebo, presidente. Apruebo, presidente. Se deroga la número nueve, entonces. Continúe. Y la número trece, la obtención de patentes de los prestadores de servicios turísticos en la comuna de Codegua, ordenanza derogada, pues está establecida en la ordenanza número diecinueve de turismo, en los artículos transitorios. Perfecto. Se incorpora en ella, ¿cierto? Sí, exactamente. Perfecto. ¿En votación? Apruebo. Apruebo, presidente. Apruebo, presidente. Apruebo, presidente. Y yo apruebo. Por unanimidad, me faltó decir en la otra anterior, yo apruebo. Por unanimidad, entonces, se deroga la ordenanza número dos, la número nueve, la número trece, la diecinueve se saca porque está incorporada arriba. No hay problema, entonces, en la votación unánime de la derogación de la ordenanza. En eso ya estamos ok. En la ordenanza que tienen arriba, algunas que estemos en condiciones de aprobar, pido la palabra. O sea, cedo la palabra alguna. ¿No hay ninguna? Les damos una vuelta a todas. Perfecto. Ya, entonces vamos a dar vuelta a todas. Esperando la notificación de la directora de control, vamos a establecer las dos fechas, una para comisión y una para consejo extraordinario. Ojo que las citaciones a consejo extraordinario tienen un plazo, pero en este caso vamos a ser citados acá en el momento, nos vamos a autoconvocar, por lo tanto no hay problema de fecha, ¿ya? Yo me tendría que conectar el día de fecha. Sí, no hay problema, pero en la práctica no habría problema de, digamos, de legalidad con respecto a la citación. Y con respecto al envío de la información, se toma como enviada la fecha cuando se nos envió por correo la ordenanza. Por lo tanto, no hay problema tampoco en la cantidad de días que nos enviaron la información. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Presidente. Diga. Sí, solo argumentar, digamos, que yo personalmente creo que no es un problema de fiscalización finalmente lo que aquí acontece. Por ejemplo, si tenemos una rotura, todo el mundo nos va a decir que hay una rotura. Si tenemos un mal olor, por ejemplo, en un sector, todo el mundo nos va a decir que tenemos un problema de mal olor o las problemáticas que tengamos. El problema es entregarle atribución a los fiscalizadores y que tengan esa atribución de poder frenar, porque nos hemos encontrado muchas veces con problemáticas, lo mismo que usted señalaba, presidente, esto de la rotura, y pasan meses y meses y no tenemos cómo resolver ese tipo de problemas. Entonces yo creo que es la finalidad última, digamos, la que yo entiendo para poder ver, o digamos, resolver problemáticas que tiene la comuna, tiene que ver con entregar mayor atribución a los fiscalizadores y poder elevar las multas cuando se producen problemas tan grandes como por ejemplo el tema de la rotura, el tema de mal olor, el tema, qué sé yo, por ejemplo, el mismo tema de las ferias libres. Yo creo que hay mucha gente que necesita ser parte de las ferias libres, poder incluirlo, abrir un poco esa matriz, que por ejemplo no haya en las ferias libres alguna persona, por ejemplo, que tenga alguna cercanía con alguna autoridad, alguna persona que tenga que ver con el aparato público, etc. Yo creo que hay varias cosas que tenemos que resolver y yo insisto, no es un tema que tiene que ver con la fiscalización, es un tema de entregar atribuciones para poder frenar las problemáticas que podemos tener. Por eso me urge llevarle a una comisión con todos los personajes, con todas las personas que correspondan, ¿no es cierto?, y poder... porque en el fondo con esto mejoramos la calidad de vida de los vecinos también. Eso, presidente. Al tiro de la palabra. Sí, yo creo que concordamos en eso, pero yo entiendo que las atribuciones los inspectores las tienen, las tienen, están empoderados legalmente de las atribuciones que ellos tienen. Ahora, la logística, la coordinación, creo que ahí hay un problema que hay que mejorar, porque, como digo yo, si nosotros tenemos inspectores todos los días en las calles, obviamente se van dando cuenta de cosas, pero de repente pasan cosas en un sector bastante alejado donde no hay visita a un inspector, y puede estar meses una rotura de calle, una que estoy hablando, vamos a poner solo como ejemplo eso, porque pasan muchas cosas. O de repente una poda de un árbol, un ejemplo, una poda de un árbol que está en la vía, digamos, en mi casa, interfiere con el alumbrado público, yo tengo que hacerme responsable, y obviamente todo se le endosa a la municipalidad a esa responsabilidad, ¿ya? Por lo tanto, eso tengo que constantemente estar revisando eso. No tenemos por qué, cada vez que llega el invierno, empezar a ver el tema de las podas. O, obviamente, en el verano hay, durante el, tiene que hacerse recorrido y hacer las notificaciones para que la gente mantenga las acequias limpias, los árboles podados, medianamente el aseo, hay sectores que efectivamente reclaman porque la tenencia responsable de mascotas, un ejemplo, hay gente que ni siquiera tiene cercados sus casas y los perros, hoy día no, 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 la gente alega, por ejemplo, lo hablamos el otro día en la medialuna, los niños no se podían bajar del furgón porque había unos perros que los salían a morder. A ver, la gente tiene que hacerse responsable y eso, cada vez que haya algo, los inspectores tienen que entregar las respectivas notificaciones y ordenanzas que obviamente los afecta, pero se tiene que aplicar. Yo creo que hoy día estamos en eso, en falta fiscalización, no se están aplicando las normativas y las ordenanzas son letras muertas y así efectivamente hay un relajamiento, digamos, de la conducta de la ciudadanía y obviamente eso va generando problemáticas, un vecino molesta a otro y así sucesivamente. Presidente, o sea, el señor Padilla tiene la palabra. Sí, presidente, muchas gracias. Solamente quiero hacer una pequeña intervención en una ordenanza de la tabla número 1, del punto número 10 que aplica a las ferias libres. El año pasado yo me reuní en comisión de fomento productivo con el presidente y los directivos de la Feria Libre de Codegua, en los cuales le comunico que a nivel nacional se está realizando y se está peleando porque salga una ley en donde beneficie a los feriantes con sus puestos, ya que cuando un feriante fallece, ¿cierto?, se quedan sin nada, se quedan sin el puesto, sin el cupo y no puede ser hoy día, ese cupo no puede ser delegado a un familiar, ¿cierto?, no tienen cómo respaldar su salud, etcétera, etcétera, y son tantos, solamente quiero decir, son tantos beneficios que tiene la feria para el pueblo, para la gente y para ellos mismos no los tiene. Entonces yo le quisiera solicitar al presidente, en su calidad de alcalde subrogante y presidente de este consejo, le quiero solicitar que en las ordenanzas podamos tomar en cuenta la participación de los feriantes de nuestra comuna para que ellos puedan también tener incidencia en las cosas que se realicen, ya que eso le va a traer dignidad a nuestros feriantes y va a también tener posibilidades, qué sé yo, de reformular, ¿cierto?, de ellos intervenir en algo, que ellos son especialistas. Nosotros lo miramos desde fuera y reconocemos, y quiero aprovechar esta instancia, presidente, para que cada uno de ustedes, y quiero sumarme a un saludo ya a nuestro feriante de Codegua, ayer se celebró el Día Nacional de las Ferias Libres, de los feriantes, así que quiero mandarle un afectuoso saludo a todos los feriantes de nuestra comuna y a aquellos que también son hijos adoptivos de esta feria y recorren todas las ferias de Cachapuals o el Colo Norte. Agradecido por la gran labor que desempeñan durante las cuatro temporadas, invierno, verano, primavera, ¿cierto?, otoño, con lluvia, con todo, ¿cierto?, así que solamente agradecer a ellos, presidente, y también quiero dejar este micrófono para que, si así usted lo estima pertinente, cada uno de los concejales pueda saludarlos a ellos también. Sí, yo creo que todo el consejo en pleno, no cae la menor duda que por tiempo no vamos a estar todos saludando, pero creo que nos sumamos plenamente a sus palabras, creo que hay gente ahí que se saca la mugre trabajando todos los días del año, el clima que haya y la necesidad para darle un mejor servicio a nuestra gente y traer lo que corresponde particularmente a las verduras frescas a nuestras mesas. Señorita Mónica, ¿tiene la palabra? ¿Tiene alguna novedad? Sí, mire, aquí estamos revisando jurisprudencia, pero está la ley, está el decreto ley 3063, ya sobre las rentas municipales, ya, y en su inciso tercero del artículo 42 señala, las ordenanzas a que se refiere este artículo se publicarán en el diario oficial o en la página web de la municipalidad respectiva o en un diario regional de entre los tres de mayor circulación de la respectiva comuna en el mes de octubre del año anterior, aquel en que comenzará a regir, salvo cuando se trate de servicios nuevos, caso en el cual se publicarán en cualquier época comenzando a regir el primer día del mes siguiente el de su publicación, ya, por lo tanto, es ley, no hay ninguna modificación respecto a la materia, porque estaría, digamos, dentro de una modificación. Tampoco, concejala, tampoco encontré, ya, entonces, pero sí nos comprometemos, como puede haber casos excepcionales, a hacer la consulta a Contraloría Regional para, digamos, el próximo año, no sé si les parece. Perfecto. Para tener una resolución. Ya, vamos a tomar una determinación, vamos a hacer, partir con una comisión el día de mañana, a las diez y media de la mañana, Comisión de Gobierno Interior, para poder tratar las comisiones. Secretaria, le pido que, por favor, de acuerdo al número de la ordenanza, estén citados los funcionarios que podamos trabajar con cada uno de ellos, ¿ya? Sí. No van a ser muy, digamos, muy extensas las, digamos, las entrevistas que tengamos con los funcionarios, pero vamos a tratar, por lo menos, en las que más complejas podamos sacar la ordenanza. Y vamos a solicitar un consejo extraordinario para el día jueves 27 a las diez de la mañana, ¿ya? Yo voy a conectarme día Zoom, ¿perfecto? Porque además ahí va a ser aprobado o rechazo o rechazo. Sí, 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 muchas gracias. Ya, entonces, comisión mañana a las diez y media, o en lo interior, y el día 27, consejo extraordinario a las diez de la mañana, para los efectos, Franco, para que se le invite el certificado de citación de consejo extraordinario, ¿ya? Si alguien más lo necesita, para que se le pueda emitir, antes de que se vaya, se le pueda emitir a don Franco Valenzuela la citación, ya que es firmada y entregada hoy día antes que termine el consejo, por favor. Concejal, disculpe, me imagino que debe haber una prioridad en las ordenanzas que ustedes quieran tratar primero, ¿no? Sí, porque están uno, así yo creo, ¿no? No, yo creo, mira, la verdad que nos podríamos enredar en eso. Yo creo que los funcionarios están acá, yo creo que se les debe avisar que tienen que estar atentos a contar de las diez de la mañana, para que podamos ser citados uno a uno, si alguna la discutimos y la vamos revisando, quizá alguna incluso, no necesariamente vamos a tener a todos los funcionarios acá, pero en la práctica no nos estemos en enredar. La citación a las nueve, nueve y media, por cualquier evento, ya, nueve y media, nueve y media, ¿quién le puede mandar el... perfecto, se le puede avisar a la secretaria para que haga la... o alguien para que haga las citaciones, se puedan llevar hoy día? Ya, perfecto. ¿Qué? Porque ya siempre escucha la... Ya, le vamos a pedir a la secretaria de... Pero estamos autoconvocados, pues no es necesario que... Sí, pero igual para los efectos laborales se requiere... Ah, para acá. Ya, vamos a partir con los incidentes, mira, había dos propuestas, una que había planteado el alcalde que se dejaran por escrito los incidentes y se pudieran responder, le quiero pedir la opinión a ustedes. Yo estoy en libertad de que ustedes me den su opinión para poder continuar con los incidentes o los dejamos para que el alcalde los reves. Yo traigo solo dos. No, pero esa no es la pregunta. Yo quiero por lo menos darle lectura. Perfecto. ¿Más opiniones? ¿Continuamos? Bueno, lo habíamos conversado previamente de dejarlo por escrito hoy día justamente por la razón misma que no estaba el alcalde, digamos, como presidente de la sala. ¿Se toma el acuerdo entonces de leer los incidentes? Pero yo, pero además, yo al menos siempre los traigo por escrito, los dejo por escrito y después se los mando, los leo y se los mando vía internet a la señora Claudia. Sí, presidente, por ley hay que traer los escritos. Eso está establecido incluso en las tablas. O sea, lo de escrito no está en tela de juicio, digamos. Eso tiene que estar. Y está además también, perdón, presidente, en el reglamento de sala. No, 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 yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que vamos a proceder, digamos, a leer cada uno de los incidentes. Esa era la pregunta, porque la idea, como lo habíamos conversado, como no estaba el alcalde, era dejarlo por escrito solamente. Pero yo le propongo algo. El que quiera le da lectura y el que no, eso lo deja para otra oportunidad. Continuamos. ¿Parte usted o parte yo? No, parte yo. Ya, parte. Dispara usted o disparo yo. Quiero pronunciarme ante una situación que pasó, me enteré hoy día en la mañana, la semana pasada, no sé si fue el día, fue el día sábado, colega, el viernes, cuando asistimos a una reunión en Romeral. ¿El sábado? Ya. Ante llamado de algunos vecinos, fuimos convocados a algunos concejales, yo me entero del resto, cuando me llego al lugar de la reunión, me encuentro que después llegó Franco, no sé si a alguien más lo invitaron a una reunión, con vecinos del sector de Romeral. A mí no, no me invitaron. Pero habíamos por lo menos dos concejales que pueden dar, habemos dos invitados que podemos dar fe de la situación que voy a exponer a continuación. Somos invitados, el tenor de la reunión no se nos informa previamente, o sea, somos invitados porque los vecinos quieren plantearnos una situación y en el momento de la reunión nos enteramos de cuál es la situación. Hay un grupo de vecinos, alrededor de cuatro, seis vecinos, del sector, donde nos plantean una inquietud que ellos tienen, que es la información que ellos manejan hasta ese momento, extraoficialmente, porque no había ningún documento que así lo dijera, que eventualmente se retomarían los trabajos de una chanchera o un plantel de cerdo en el sector de Romeral, donde ya se se retomarían ese rol que existía, que era del señor Carlos Sáenz. Ellos nos explican que no están muy de acuerdo que vuelva a llegar un plantel de cerdo en el sector, por lo tanto nosotros escuchamos todos los argumentos, todos hablaron ahí, y nosotros lo que planteamos es lo siguiente. Lo primero, para poder nosotros tomar nuestra opinión como concejales o darnos una opinión como autoridad, nosotros tenemos que tener toda la información a la mano y que sea oficialmente con algún documento, ¿ya? En la reunión no se contaba con ningún documento oficial. Lo primero que pedimos es que si había algún documento que avalara lo que se estaba hablando ahí, porque si no, sería, estábamos hablando sobre un supuesto. No había ningún documento y la segunda recomendación que hicimos con el concejal Valenzuela es que se juntaran, para un tipo de reunión así tenía que haber una convocatoria mayoritaria en el sector que se invitara a más gente y además no se hiciera en una casa, sino que se hiciera en la sede social, ¿ya? Para que todos los vecinos tuvieran la posibilidad de escuchar una y otra versión del asunto, ¿ya? Y eso, a eso se comprometieron los vecinos. Nosotros queríamos información oficial y que hubiera una convocatoria más amplia y en un lugar, no establecido en un lugar una casa, porque los vecinos de repente no van a una casa de otro, yo creo que el lugar más adecuado para una reunión de esta índole, como afecta o favorece a algo, creo que lo más adecuado que se hiciera en la sede de la Junta de Vecinos. Y se avisará obviamente a la directiva de la Junta de Vecinos también de la situación. Cosa que se comprometieron a hacerlo y quedamos a la espera que nos pudieran convocar durante una semana más a dicha reunión. Eso es todo lo que se planteó en esa reunión. El día de hoy hay unos panfletos que tiraron en Romeral, en La Morera, donde aluden particularmente a este concejal que está hablando, que somos traidores con los trabajadores, no sé. La verdad que no entiendo el tenor mucho del panfleto, pero en la práctica nosotros fuimos en calidad de concejal. Y aquí quiero dejar algo súper claro a la persona que hizo esa publicación. Voy a pedirle al alcalde, voy a hablar con el departamento jurídico, porque efectivamente hay que ser muy cuidadosos cuando uno... Nosotros fuimos en calidad de concejal, no de vecino, de concejal. Muy cuidadosos con emitir epítetos o acusaciones infundadas o injuria o calumnia, porque nosotros hoy día podemos ser... Imagínense, yo les voy a poner un ejemplo. Nosotros hoy hemos ido a reuniones para las torres que se estaban haciendo allá arriba en La Leonera, para la represa. El otro día íbamos a acompañar a la empresa que está haciendo los estudios de la represa, lo íbamos a acompañar y no por eso somos partidarios de la represa. O si participamos en reuniones de las torres, no somos partidarios de las torres. A usted le pasó un caso esta semana, una persona que le pidió un premio para una rifa y después lo estaban acusando casi de una estafa. La gente siempre nos está pidiendo, nos está convocando a lugares y nosotros no sabemos a quién nos convocan. Nosotros asistimos a reuniones y en el tenor de la reunión nos encontramos con los temas. Nosotros no podemos negar hoy día o negarnos a asistir a un lugar donde nos están invitando vecinos. A mí me llegó una vecina conocida, por lo tanto yo asistí y efectivamente había vecinos esperándonos para la reunión, por lo tanto no tiene nada de malo eso. Ahora, el tenor de la reunión, ¿y por qué yo pido que estas reuniones sean oficiales, sean amplias? Porque generalmente una junta de vecinos, ¿qué es lo que hace? Toma un acta. Y en ese acta cuenta la opinión de cada uno de nosotros. Y por eso pedimos que fuera una reunión oficial. Así que el que se dio el trabajo a hacer un panfleto, yo le pediría que por favor no desinformen a la gente, que la gente se le informe como corresponde y la verdad las cosas que nosotros jamás, primero, no tenemos ni las atribuciones ni tampoco hemos tomado partido por ninguna u otra, digamos, tipo de situaciones que pueden estar pasando ahí en el Romeral. Lo quiero dejar súper claro, ante los vecinos del sector me conocen y de verdad que somos súper rigurosos en nuestro trabajo y no nos vamos a estar prestando ni para favorecer una opción ni otra mientras no tengamos todos los antecedentes a la vista. Yo siempre me he caracterizado por decir las cosas. Si yo voy a estar de acuerdo en que se coloque un plantel ahí, lo voy a decir aquí. O si estoy en desacuerdo, lo voy a decir en esta mesa. No tengo para qué andarme escondiendo detrás de una muralla o en alguna parte. Yo las cosas las digo aquí como corresponde en el lugar que tengo que decirla. Cuando tenga todos los antecedentes, si es que esto es verdad, me voy a pronunciar, me voy a pronunciar ante ustedes, colega, para que quede establecido en un acta como corresponde. Y esa es mi opinión y no tengo miedo en darme opinión. Hay gente que le gusta mi opinión, hay otras que no le gusta perfecto, pero yo las opiniones las doy acá oficialmente. Quiero, nosotros acabamos de aprobar unas actas. Yo quiero que se pronuncie oficialmente la unidad control. ¿Cuándo era el plazo máximo para aprobar el PADEM? ¿Me puede mostrar el acta que acabamos de firmar una extraordinaria? Porque hay una discrepancia con una opinión. Nosotros el día que se hizo esta reunión extraordinaria, y quiero dejarlo aquí claro, esta reunión se hizo, dice día viernes, no, 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 no estoy hablando de la, no, entonces no es la anterior. Se hizo en el último día hábil del mes de septiembre. Es la segunda quincena de, no, 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 estoy hablando de la, la entrega. La entrega, nosotros aprobamos en la sesión extraordinaria, nosotros, la entrega del PADEM, ese era el último día, y quiero que quede establecido y que se me diga oficialmente. ¿Cuándo es el último plazo para entregar el PADEM? Lo que pasa es que usted dijo que era hasta la primera quincena, y resulta que la ley establece que es la segunda, la segunda quincena, ¿ya? Máximo la segunda quincena. Quiere decir que hasta el último día hábil del mes de septiembre se puede entregar el PADEM. No había posibilidad de entregarlo después. ¿Estamos de acuerdo? Porque el otro día había una discrepancia con lo que decía el alcalde, que decía que se podía entregar después en octubre. Si nosotros no hubiésemos aprobado eso, quedaba fuera de plazos. ¿Estamos claros en eso? ¿Coincidimos en esa opinión? Que creo que está más que claro. Era yo, presidente, el que tenía esa duda, y había manifestado que aparentemente había un dictamen por ahí que decía que podía ser entregado después. Pero si nos pueden aclarar, perfecto, sería muy bueno, presidente. Y sirve para los efectos posteriores. Todas las herramientas que nosotros nos entregan, materias de votación, PADEM, presupuesto, ordenanza, todo tiene por normativa, lo acaba de establecer la unidad de control, tiene sus fechas y sus plazos, ¿ya? Por lo tanto tenemos que estar súper atentos a eso, no nos podemos pasar. Y por eso vamos a tener que hacer esta comisión y consejo extraordinario para no incumplir un plazo con respecto a la ordenanza. Establecido el tema del PADEM. Quiero dar cuenta de la primera comisión de gobierno exterior que estableció un cronograma de trabajo para poder aprobar el presupuesto del 2023. Quiero contarle a los colegas concejales que no asistieron a la comisión de presupuesto reiterarle la importancia de que participen en las reuniones de presupuesto. No podemos después durante el año alegar desconocimiento o alegar algún tipo de cosa que hoy en día hoy en día están las herramientas, están los plazos, están las instancias para que podamos hablar del presupuesto, discutirlo, analizarlo. Hay cosas tan importantes como discutir los fondos que vamos a dejar para, no sé, para las subvenciones, discutir los fondos que vamos a dejar para diversas actividades que se pueden desarrollar en la comuna. Tenemos que discutir cosas tan importantes como lo que yo establecí y quiero dar cuenta del primer oficio. Quiero que la secretaria le dé lectura. Este oficio salió el día de ayer, dirigió al alcalde, porque es la primera duda que tenemos con respecto al presupuesto y quiero que vaya quedando establecido en documentos oficiales. Así que yo le paso el documento que salió, fue emitido desde la comisión el día de ayer. Municipalidad de Codegua, Alcaldía. Ordinario 036-2022. Materia, solicitud a Contraloría Regional por parte del Consejo Municipal. Codegua, 24 de octubre de 2022. De Juan Carrasco Rodríguez, concejal comuna de Codegua, a señor José Flores Osorio, alcalde comuna de Codegua. 1. Junto con saludable cordialmente y en atención a lo estipulado en artículo 4º, número 1 de la ley número 20.730 y como presidente de la Comisión de Gobierno Interior y Seguridad Pública, en la última sesión número 23, realizada con fecha 24 de octubre de 2022, se tomó la siguiente determinación para ser presentada a la Contraloría mediante un oficio realizado de parte del Consejo Municipal. 2. Se solicita poder consultar a la Contraloría Regional si se ajusta a derecho los montos presupuestados para el año 2023 en base a los sueldos incrementados en los funcionarios de planta y contrata y si se cumple con la legalidad. 3. Esperando una respuesta favorable y que se presente el documento lo antes posibles. 4. Sin más que agregar, reciba mi atento saludo. Juan Carrasco Rodríguez, concejal comuna de Codegua. 4. Ya, solo voy a pedir que se adjunte a este oficio, obviamente esto y obviamente la municipalidad, nosotros queremos que la municipalidad lo consulte oficialmente y lo pregunte adjuntando los valores del presupuesto. El valor que tenemos en planta versus el valor que tenemos en contrata. Obviamente nosotros sabemos que está superando los límites legales en contratación, pero esperamos que la Contraloría se pronuncie al respecto. En base a eso, a esa respuesta que todavía nos va a llegar una vez transcurrido el presupuesto, los trabajos que tengamos antes de la aprobación, seguramente vamos a tener algún antecedente ya para poder discutir en materia de ese ítem puntual que es uno de los más importantes que creemos que tenemos que zanjar. No obstante ello, tenemos algunas aprehensiones. Obviamente en materia, no la voy a decir acá, en materia de la acta que tenemos en la Comisión de Gobierno Interior, yo le pido a los colegas que no asistieron que por favor la lean, se la consigan con Loreto para que puedan ver algunas aprehensiones. Algo le comenté a los concejales yo ayer con respecto al campeonato de los barrios, a la subvención que se generó para la Blanquina, se está proponiendo una subvención para la banda todos los tiempos, se está proponiendo una subvención para su abación y así. Hay varias cosas que tenemos que discutir ahí. Chequeamos que estuvieran las que originalmente se entregaron, esta vez está con nombre y apellido Bomberos de la Comuna, está con nombre y apellido la Radio Comunitaria, para no tener esos problemas de malos entendidos posteriores. Pero en general tenemos mucho que avanzar en eso, ahí hablamos largo y tendido con respecto a una propuesta de la cuota Casino Montichelo que creo que tenemos que discutirlo largamente, espero que en una próxima comisión estén todos los colegas y podemos zanjar esa discrepancia que tenemos con respecto a los gastos que se puede desarrollar con la plata del Casino Montichelo. Hay varias posturas y varias opiniones que son todas distintas, pero la verdad que tratamos de llegar a algún acuerdo, pero no obstante no lo tomamos como acuerdo porque necesitamos la opinión del resto del Consejo en Pleno para que podamos definir un buen destino para esos recursos. Y vamos a empezar a trabajar con cada una de las áreas el día lunes, el día lunes tenemos comisión, el día lunes fue citado, el martes, ¿cuánto? El miércoles, el miércoles fue citado comisión y está citada la área de finanzas y finanzas y tránsito. Esas son las dos que se fueron citadas para el día miércoles. Sí, perfecto. ¿Ya? Y por último. Presidente, solo aclararle algo. Ley 19.00410, artículo quinto. El plan de desarrollo educativo municipal deberá ser presentado en la segunda quincena de septiembre de cada año por el alcalde al consejo municipal para su sanción y deberá ser conocido por el Consejo Económico y Desarrollo Social, o sea, tiene que ser conocido por el COSOC, ¿ya? Que no sé si se ha citado para tal efecto que también se debe haber citado en el mes de septiembre para su entrega, ¿ya? En los artículos 79 y siguientes de la ley 18.695, simultáneamente será remitido al Departamento Provincial de Educación, en la misma fecha, y a los establecimientos educacionales de la comuna para su informe y formulación de observaciones. Perfecto. Nosotros entonces cumplimos con el último día de abril de la segunda quincena de septiembre. Sí, pero no se ha cumplido con algo súper importante. No, es que eso ya no es responsabilidad nuestra. Nosotros cumplimos con nuestra parte. Quien pasara y se entregara en esa fecha. Pero nosotros somos fiscalizadores. Es que al momento de votarlo, nosotros tenemos que solicitar. Al momento de que nosotros lo votemos, nosotros tenemos que chequear que esos procesos, esos pasos se hayan cumplido. Les voy a mandar este... Porque de no ser así, es materia del rechazo. No sé si me entienden. Sí. ¿Pueden solicitarse? Ahora, no sé si ya... ¿Pueden saber si esta actividad se desarrolló? Perfecto. Secretaria, consulta. Le vamos a consultar al alcalde si efectivamente el PADEM fue entregado en tiempo y plazo al COSOB, al Departamento Provincial de Educación y a los colegios, por favor. Para que ellos hagan las observaciones. No hay nada más que se nos entreguen los medios de prueba donde fueron entregados. Por último, quiero entregar, para conocimiento de ustedes, colega, se acaba de entregar el tercer informe de salud, que fue condicionante para la aprobación de las asignaciones de salud. A la vista no hemos tenido ninguno de los tres, pero quiero plantear que efectivamente ya fue entregado en tiempo y plazo desde la unidad del área de salud a alcaldía. Porque esa es la condicionante de ellos. Ahora, otra cosa es la discusión que tengamos después, pero yo quiero que ustedes estén informados de que fue entregado el tercer informe solicitado, que este consejo pidió que se hiciera en salud. Ahora, claramente, se tomó algo ahí, pareciera que no quedó ajustado, que dijera que se haga el informe coma y sea entregado al consejo, ya, pero se está usando eso para efectos de no entrega. Pero no importa, lo veremos en su momento. Pero quiero informarle a ustedes, colega, que está entregado el informe. Yo me recuerdo de esa aprobación de esas asignaciones y quedó condicionado en el acto. Bueno, lo vamos a revisar en su momento. Está en el acuerdo. Cuando tengamos que discutir eso, que ya va a ser pronto, se pueda discutir. Bueno, me quiero sumar particularmente a las palabras sensibles y de apoyo a la familia que falleció este joven en el sector de La Media Luna. Mi señora es familiar de esa familia, así que la verdad que lo sentimos en el alma. El tema, sobre todo, una familia, que es una familia sola y unos millicitos que vienen y eso es, para los que somos papás, nos parte el alma en la situación puntual. Así que, además de decirlo, que va a contar siempre con todo nuestro apoyo la familia y creo que, represento a todos, que vamos a estar pendientes de que cualquier cosa, vamos a estar ahí pendientes de eso, porque de verdad es una tragedia de marca mayor esta situación. Concejala Silva tiene la palabra. Muchas gracias, colega. Gracias, consejala. El primer incidente que traigo, tengo tres en realidad, tenía dos pero tengo tres, es que vengo de hace mucho tiempo pidiendo que se nos entregue la dotación, el decreto de la dotación de salud, ustedes saben que lo vengo pidiendo hace tiempo, que se nos entregara en tiempo y forma, eso tiene que ser hecho, quedar listo en el mes de septiembre, debe ser remitido al departamento, a la dirección, perdón, al servicio de salud y lo vengo pidiendo ya hace mucho tiempo y la verdad que no ha sido entregado, porque nosotros con eso tenemos que ver el presupuesto de salud, cuántas horas quedaron establecidas respecto del presupuesto de salud y no lo hemos tenido a la vista y es una herramienta esencial para trabajar el presupuesto, porque ahí nos van a decir, vienen dos mil, por ejemplo, dos mil doscientas horas, pero además dicen, no sé, 150 horas de psicólogo, entonces así uno va viendo qué es lo que quedó establecido en el presupuesto y no lo hemos podido tener a la vista. Eso, no, no viene en el, no, no, la dotación es un decreto. Ah, ¿cómo decreto? Sí, sí, pero, claro, porque el decreto es, porque el plan de salud lo pueden modificar, pero el decreto es la orden del alcalde y es lo que se va a contratar, entonces yo lo que vengo pidiendo hace mucho tiempo, incluso se lo pedí al mismo director acá, delante del alcalde, y no me ha llegado, ¿cierto?, el, 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 el documento. Les voy a contar lo que pasó el otro día en La Morera. Pasaron dos cosas. Se quiso ir a instalar una cámara de seguridad pública adentro de la cancha del club deportivo de La Morera, cosa que el presidente se dio cuenta y le dijo que no tenía por qué instalar una cámara de seguridad dentro de un recinto que era privado, así que le pidió que lo sacaran y creo que instalaron tres en un poste al frente, tres cámaras de seguridad, cosa que la gente estaba muy molesta porque quisieron ir a instalarles una cámara de seguridad pública, pero pasó otra cosa, instalan una cámara de seguridad pública allá y no la instalan donde la tienen que instalar. Yo aquí no quiero cuestionar el trabajo de nadie, no estoy cuestionando el trabajo ni del encargado de seguridad pública, ni de nadie, solo quiero decir que el mismo día que están instalando las cámaras, pasó un auto, Tuning, a velocidad exorbitante, pero pasó por encima de la vereda, atropelló a un perrito que estaba ahí parado, lo mató y el tipo se dio a la fuga y la verdad que nunca la gente lo siguió y el gallo iba tan rápido que no lo pudieron encontrar y no saben dónde se escondió, en el sector de La Morera. Entonces la gente de La Morera está pidiendo o resaltos o que instalen una cámara en la esquina porque instalaron adentro, pero no instalaron, entraron tres adentro, pero no instalaron afuera, entonces no pudieron darse cuenta qué auto había sido. Entonces la verdad que lo encuentro como medio divertido querer instalar una cámara de seguridad pública en una cancha donde solo ocupan los días domingos y no instalarla afuera donde más se necesita. Así que la gente de La Morera me pidió que por favor dijera este incidente y hiciera ver que por ese camino corren. En el Romeral instalaron, no resalto, pero en el sector de La Morera lo instalaron y tampoco la cámara se instaló donde debía haberse instalado. Sí, a mí me han llegado también algunas molestias en realidad respecto a algunos procederes de la instalación de cámaras, no tanto por los puntos, sino que porque queda como la sensación de que efectivamente los puntos donde se están poniendo no son los que son los más adecuados para los territorios. Ahora, yo entiendo que hay muchas más cámaras y probablemente de manera proyectiva así se van a abordar la totalidad, espero que así sea. Pero vuelvo a reiterar, yo esto lo he dicho en más de una ocasión, que es muy necesario que desde seguridad pública, donde se está impulsando también este trabajo, haya una mayor comunicación, especialmente con las juntas de vecinos o con las organizaciones territoriales para que sepan cuáles son los puntos. No tiene que ver con que lo anden vociferando para todos lados si finalmente la gente sabe dónde instalan cámaras, o sea, eso no es, digamos, un tema tan confidencial ni nada por el estilo, sino que en realidad que quede la sensación de que efectivamente se recoge las áreas sensibles de cada territorio. Lo he reiterado, lo vuelvo a decir, lo he reiterado en más de una ocasión, porque de verdad que no evitaríamos esta sensación de que se llevan a cabo o se ejecutan ciertos programas, ciertas iniciativas, pero que no se ajustan efectivamente a lo que se demanda desde cada espacio. Yo lo digo porque me llegó ya la situación de Vistahermosa, por ejemplo, también que se aborda un sector, faltan otros. Yo entiendo y creo, tengo la esperanza, digamos, que efectivamente se van a abordar otros puntos, pero no son de conocimiento previo. Por lo tanto, de verdad que es importante tener esa mayor comunicación para que se salvaguarda y no quede esta sensación de que las cosas son como a medias, como aquí nomás, un rato acá. No, hay mayor profesionalismo detrás de esto. Eso, Presidente. Muchas gracias, consejero. Ya. Sigo. Yo, la verdad que en el... A ver, ya. Voy a partir desde... Le voy a dar lectura en realidad, me voy a poner los lentes. Ya no le voy a pedir los lentes, señora Clavio. Porque son de lejos. Esto de que pasen los años no pasan en vano, ¿eh? Ya. Bueno, uno. Desde el mes de junio del 2021, se encuentra contratado modo código del trabajo el señor Julio Elisá Marmijo, quien participó activamente en la campaña del actual alcalde de la Comunidad de Codegua. Que lamento que no esté el alcalde porque se lo podría haber dicho él. Quien dice ser profesor. A mí no me han llegado todavía los títulos que vengo viendo del año pasado. Cosa que no me consta, apareciendo en la página de transparencia de Codegua, de la siguiente manera, comillas, apoyo técnico pedagógico DAEM, con una remuneración de aproximadamente un millón y medio de pesos. Adjunto pantallazo de la página de transparencia. Que está acá. Y la gente también lo puede mirar, www.municipalidadcodegua.cl, transparencia, ahí está el pantallazo que yo tomé. ¿Ya? En uno de mis incidentes anteriores, pedí todas las actividades realizadas por este señor, Elisá Marmijo, funcionario, en el ámbito extraescolar. Y la verdad que me da vergüenza lo que se me ha entregado. Que lo muestro en este momento. Y se lo muestro, este informe, a ustedes, señores concejales, y a todos los vecinos y vecinas que hoy nos están mirando. A. Me entregan, primero viene un oficio, y me entregan un documento de al menos 10 hojas de lo que es la educación extraescolar. Lo que es. Cosa que a mí, la verdad, no me interesa, porque yo creo que todos los que estamos sentados en esta mesa sabemos lo que es la educación extraescolar. Posteriormente, me entregan un calendario de actividades extraescolares donde viene una tabla con 11 actividades anuales, de las que solo se han realizado dos de ellas. Y las muestro aquí. Quiero que lo vean. Ya, esta es la tabla que viene. Yo, de todas maneras, la voy a subir a mi Facebook y voy a entregarle, y quiero que se le entregue copia al consejo de lo que estoy diciendo. Ya. El resto, todas han sido reagendadas y no realizadas. O sea, se reagendaron, por ejemplo, para la semana pasada, y no se realizaron. Se reagendaron para agosto, no se realizaron. Ya. Lo que me parece grave. Pues eso quiere decir que los niños y niñas de la comuna no han tenido actividades extraescolares este año. Por lo que quiero que todos los padres, madres apoderados de la comuna de Codegua, sepan que el señor Lizá Marmijo, contratado para realizar dichas actividades, no las ha realizado. Y solo las actividades que se han realizado son las que hicieron los mismos colegios y no el DAE. O sea, le pagan un millón y medio de pesos a un señor para que anime algunos actos, que lo hace pésimo, por cierto, y no realiza las actividades que debe hacer y para las que fue contratado. Solicito este incidente, se ha entregado a todos los centros de padres y apoderados con la copia de lo que a mí se me entregó. Y yo quiero citar a Max Weber, quien habla que para ser servidor público hay que tener la ética del hacer. Es obligación de la Municipalidad de Codegua tener educación extraescolar. Lo que no ha pasado este año, estando los niños y niñas de la comuna sin sus actividades extraescolares. Por lo que vengo a solicitar al alcalde se tomen medidas urgentes, pero urgentes para que esto no vuelva a pasar el próximo año de ninguna manera. O sea, este señor no está capacitado para realizar esta tarea y le solicito o sea desvinculado del cargo o simplemente reasignado a una tarea menor con una remuneración equivalente a su cargo y no con esta suma millonaria. Saco la cuenta. Anualmente este señor gana 15 millones 784.056 pesos. Si lo dividimos por las dos actividades extraescolares que realizó y para lo que está contratado, quiere decir que se ganó por actividad la no menor suma de 7.892.028 pesos. ¡Qué vergüenza! Lo hacía mejor cuando llevaba la página de regularidades municipales, que desapareció mágicamente cuando llegó el alcalde a la municipalidad. ¡Qué extraño! Lo que más me molesta es que teníamos un trabajador de excelencia como Iván Acevedo. Todas esas actividades, todas, quiero decirle a ustedes, padres y apoderados, todas estas actividades que están aquí que el señor no hizo, fueron actividades que quedaron hechas, realizadas por don Iván Acevedo Silva, quien fue vilipendiado muchas veces en el consejo. Y él no fue ni siquiera capaz de hacer tres. Alcanzó a hacer solo dos. Y eso, la verdad, que es una vergüenza. Yo creo que sería importante que el consejo se pronuncie al respecto de eso. Yo sé que mi colega Sebastián Padilla, y yo también sé que la concejala Zamorano, y yo también sé que Franco han estado preguntando por esa situación. A mí se me contestó. Pero además, ¿saben qué? Lo que más me molesta es que se me entrega un certificado. Miren, un certificado suscrito por don Manuel Huincahue Coniulao, presidente de la Red Provincial de Educación Extraescolar de Cachapual, quien certifica que el señor Lizá Marmijo, en su calidad de coordinador extraescolar de Codegua, ¿cierto? Se ofreció de manera voluntaria para administrar la página Facebook de la Red Provincial de Extraescolar. O sea, no hace la pega aquí en Codegua y se está ofreciendo para hacer pega de la Red Provincial de Educación Extraescolar. Esto es grave. Hoy día tenemos una pandemia, una pandemia que se llama obesidad. Y estas actividades están planteadas precisamente para dos cosas. Están planteadas precisamente para el tema este de que los niños tengan sus talleres, para el tema de la obesidad, pero además tenemos niños que tienen otras formas de educarse. No todos los niños son especialistas en matemáticas, no todos los niños son especialistas en lenguaje. Y precisamente con estas actividades extraescolares muchas veces hemos encontrado niños campeones regionales, hemos sacado muchos campeones regionales, y precisamente que este año no hemos tenido nada, absolutamente nada. y eso la verdad es que a mí me parece grave. Creo que el alcalde tiene que replantearse la función del señor Lizá Marmijo, si efectivamente está capacitado, y quiero que este tema pase, por favor, a través de suyo, presidente, a la Comisión de Educación del Consejo, para que pueda el señor Lizá Marmijo o la DAEM venir a dar cuenta respecto de este tema. Consejala, me permite, mire, yo sé que usted ha pedido varias veces títulos y ese tipo de cosas, yo entiendo, yo entiendo que, entiendo que eso se ha entregado, pero la práctica, para que no quede la duda de la información, yo voy a pedir que nos puedan remitir, por lo menos, particularmente, en estos antecedentes, nos puedan remitir al Consejo copia de lo que está solicitando, para que no quede la sensación de que el resto estamos avalando o no la situación. Yo quiero ser súper justo en este sentido, yo entiendo que se entregaron, yo no me consta que se hayan entregado, por lo tanto, yo voy a pedir que me entreguen copia y en el próximo Consejo voy a pedir que el alcalde se pronuncie al respecto, solo eso, porque de verdad queda solo una parte de la historia y me gustaría que se escuchara la otra, porque veo que hay un listado de actividades que sería grave si no se hubieran realizado, pero en la práctica, no sé si es un documento, pero yo lo que quiero es que la directora del DAEM nos pueda entregar a los antecedentes, o sea, para que vamos a entrar en discusión, no me consta, así que por lo tanto yo confío en lo que se dice ahí, pero... Y solo una cosa de fondo, para terminar, esto hoy día vino el otro día en la comisión que tuvimos de gobierno interno, parece que fue ayer o antes de ayer, eso, yo pedí, les recordé a don Patricio, que no le corresponde, pero también a la jefa de control, que en el mes de enero todos los años se nos tiene que entregar el escalafón de mérito y de antigüedad. Exacto, escalafón de mérito y de antigüedad para que la gente lo vea. ¿Qué es lo que es? Es los grados de los funcionarios donde avanzan, se ascienden, quién se va, quién llega, ya. resulta que este año hubo gente que se fue de la municipalidad. Entonces, cuando uno mira el escalafón de antigüedad y de mérito, uno dice, ah, le toca ascender a tal persona por las notas, por esto, esta es la vida del funcionario en el fondo. Nosotros, esto se nos tiene que entregar en enero, el decreto estaba hecho con fecha 18 de abril y se nos viene a entregar en noviembre. ¿Ustedes saben quién ascendió? ¿Ustedes saben que quedó en vacantes y que se hizo un concurso público? Nosotros no tuvimos idea. Se hizo un concurso público en donde se llamó y quedó gente de planta, el de la municipalidad. Se hizo un concurso, yo tampoco sé mucho, hubo un concurso donde se llamó a gente de terreno, grados, algunos grados, tengo entendido. Técnicos y auxiliares. Y eso pasa porque el escalafón va corriendo, ¿cierto? El escalafón va corriendo y van quedando grados que van quedando vacantes. Pero nosotros... Consejera, discúlpeme, cualquier concurso público que hay en un municipio debe ser publicado en todos los municipios de Chile. Eso es una normativa que yo la conozco desde los anares de la administración pública. ¿Eso se hizo? Lo que pasa es que yo ahí en ese tema no podría saberlo, pero lo que sí yo les puedo informar es que nosotros nunca tuvimos la vista al escalafón. Por lo tanto, nosotros somos por esencia fiscalizadores. ¿Y cómo podemos hoy día? Hay gente que me está reclamando y me dicen oiga, es que soy yo el que tengo que ascender, después me dicen no, soy yo el que tengo que ascender, pero si ni siquiera los funcionarios lo tenían a la vista. y se me dijo no, si se entregó, no, si se entregó, ¿lo recuerdan o no? Se entregó, no se había entregado. Por lo tanto, lo que yo espero es que en enero de este año se entregue y este escalafón quiero decirles que lo tenía guardado el alcalde y recién se viene a entregar ahora. ¿Y por qué lo tenía guardado? Porque aquí hay una irregularidad que yo estoy denunciando. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, yo cuando digo que se tiene que entregar, mira, ahora viene la jefa de control. Es que esa es la consulta que quería. Ahora viene la jefa de control, no dice, no, es que la ley dice que la ordenanza tiene que ser aprobada ahora. Claro, ¿y dónde está la representación de la jefa de control que dice que no se entregó el escalafón de mérito de antigua del consejo? No se entregó. Claro, a lo mejor a ella le entregaron otra información porque ese día ella dijo, no, si se entregó yo le insistí que no. A lo mejor hoy día recién se deben dar cuenta que no se había entregado y por eso lo están entregando ahora. Pero la verdad que esto para nosotros es grave porque esto es una herramienta esencial para saber qué pasa al interior de la municipalidad. Para definir eso, secretaria, solo pedirle que la jefa de control, la jefa pida por favor que el consejo en pleno le pida el pronunciamiento a la jefa de control que el escalafón de este año que nos envíe obviamente la fecha cuando se generó el decreto, cuando fue informado el consejo y cuando debiera, según lo establece la ley, cuando debiera ser informado también el consejo. Porque la verdad la cosa es que hay una discrepancia de lo que dice la concejala. Yo solo quiero plantear para que quede un documento nada más y poder zanjar la situación y no seguir en lo menos. Presidente, quería hacerle una consulta a la concejala. ¿Usted solicitó el pronunciamiento de la unidad de control respecto a esta irregularidad? Lo solicité varias veces en mis distintos incidentes. Pero no, 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 no pregunto si, no solicitó entonces un pronunciamiento de la unidad de control respecto a la irregularidad que estaba visualizando. Yo en mis incidentes pedí en reiteradas oportunidades que se entregara el escalafón de mérito y de antigüedad y que debía ser entregado en el mes de enero y que se nos entregara que se nos entregara lo antes posible y la verdad que recién se nos viene a entregar ahora. No, no se lo pedía control porque yo creo que o ella no sabía que no se nos había entregado o no se dio cuenta o la verdad que no sé, yo ahí no puedo saber qué pasaba por su cabeza o qué, pero sí al menos debiera existir una observación o un reparo o un, ¿cómo se llama? O un pronunciamiento, no, no, un pronunciamiento. Ella deberá hacerle al alcalde un, una presentación y diciéndole al alcalde no se entregó en tiempo y forma el, el escalafón de mérito y de antigüedad. No sé si lo habrá hecho en realidad pero lo desconozco, lo desconozco. Ya, pero con eso quiero terminar. Gracias, concejal. Ya, solo yo me voy a comprometer algo indistinto de que yo hoy día lo digo en mi calidad presidente del consejo pero si eventualmente está el alcalde y él no lo hace yo me voy a comprometer a concejal a que los antecedentes que usted está pidiendo en materia de educación ¿ya? Yo conseguírmelo y yo ponerlo a la vista acá porque lo que me plantean yo hoy día me coloco en una posición difícil que yo estoy presidiendo el consejo me llega la información que la información que usted está solicitando se le ha entregado yo a mí no me consta porque yo no la tengo a la vista y que alguna de las informaciones que usted plantea no son tan tan verídicas tampoco tengo la otra contraparte por lo tanto mi postura como percibo el consejo al no tener los antecedentes no puedo demostrar ello pero sí lo que puedo decir es que me puedo comprometer que en el próximo consejo el alcalde si no va a cuenta el alcalde lo voy a dar yo cuenta de la situación porque me ponen a mí en un aprieto en el sentido de que al no tener las dos partes de la historia me complica así que por lo menos me comprometo a eso concejala mire ¿me das un segundito? este documento viene firmado por don Julio César Lizá Marmijo dice uno concurso victórico mes del mar presencial ahí es realizado cross country con lo norte realizado spilling bee concurso de letreo inglés se iba a hacer el 29 de junio y no se hizo y eso que fue reagendado para esa fecha concejala le pido que usted entregue eso antecedente y lo vamos a chequear porque son muchos y vamos a dar por eso este es un documento oficial entregado por él perfecto yo me comprometo a eso y que se chequea una de las actividades se los voy a pasar a la señora secretaria municipal para que ella se los mande por correo electrónico a todos y me guarde el original por favor gracias tiene la palabra quiere decir con respecto a eso perfecto para sanjar los incidentes de la concejala y partir con el consejero si solamente solamente quiero argumentar brevemente una situación en una comisión de educación quiero informar que yo llamé a a los encargados del DAEM extraescolar DAEM y también extraescolares de todos los establecimientos y estuvieron acá sentados no sé si me parece que usted estuvo en donde se informó los talleres que se estaban realizando ahora tengo entendido que son actividades Ana María son actividades no son talleres actividades y no talleres entonces yo te propongo que también esto lo podamos ver en una comisión yo tengo comisión solicitada de educación y que lo y lo podamos hacer y podamos verlo en comisión para que pueda quedar en acto perfecto tiene la palabra la concejal Ana María necesito que avance solo la última respecto de la de la instalación de las cámaras que yo dije en la morera me faltó un sector que es en la media luna hay un descontento porque pusieron las cámaras justo donde ya hay cámaras entonces para que las redistribuyan por favor me pasa la misma la misma problemática en las delicias nosotros ya teníamos cámaras faltó en el Benito Galvez mire yo yo tengo la comisión de seguridad pública les parece que nos replanteen nos vengan a exponer del detalle del detalle de las cámaras los lugares y toda la discrepancia yo también mira ya tengo que discutir pero yo no quiero mira antes no tener los profesionales acá presentes yo prefiero que los citemos y concordemos en la situación y como ha sido el procedimiento yo particularmente en la mañana hablaba con el encargado de seguridad pública y le decía mire disculpe no puedo no puedo ir donde un vecino a decirle convíeme internet en forma verbal y llegar a un acuerdo verbal con cada uno y un trato distinto con cada una de las personas que están generando internet ¿por qué razón? porque los vecinos perfectamente odian si no le conviene viene y corta el internet y la cámara queda obsoleta no cumple la municipalidad tiene que ser completamente autónoma yo planteé acá que había un vecino un vecino que estaba proponiendo regalar internet completo que es una empresa que genera internet y de verdad que no se ha podido concretar quizá no quiero pensar mal y que porque yo logré ese acuerdo no se esté considerando esa posibilidad ¿entienden? y de verdad que yo lo pido la persona no está cobrando ningún peso es un proveedor de internet autónomo digamos que genera internet gratuito para toda la zona sur de la comuna y dice que genera fibra óptica para todos los puntos que requiera la municipalidad y no está cobrando ningún peso más bien es un aporte a la ciudadanía y no estemos pidiendo internet a cada uno de los vecinos porque va a depender del vecino que se corte la luz del DVR que quede desconectado no sé y eso y eso y además aparte de eso esos acuerdos yo le pedí un día al encargado de seguridad pública si se los va a plantear en esos términos que se los haga por escrito o sea nos conviene internet gratuito que quede y la persona como cualquier vecino no es que tenga acceso a él a las cámaras sino que más bien lo va a tener como cualquier vecino acá no tiene una una regalía por prestar el internet no sé si me entienden presidente eso está por lobby no sé ¿cuál? el la vinculación con este particular que quiere entregar no hay ninguna vinculación todavía yo pedí que se hiciera el nexo no se ha hecho pero ya se habló que quería entregar internet gratis lo que pasa es que cuando él estaba conectando él le propuso a usuarios que cualquier cosa que anduviera la municipalidad preguntando él estaba disponible a entregar esto de forma gratuita pero no se ha concordado todavía la reunión sí por supuesto tiene la palabra el concejal Alex Pedraza Fuentealba gracias presidente quería partir con los incidentes partir con los incidentes primero en la jornada del día domingo tuve la posibilidad de ir a Pichilemo acompañar a jóvenes de nuestra comuna que participaron en el campeonato regional de Cueca este es un campeonato regional que se realizó donde participó y se destacaron bastante Anaís López Santander Lucas Jiménez Quintanilla quiero felicitarlos públicamente a estos dos niños de nuestra comuna que participaron exitosamente en este campeonato yo quedé sorprendido digamos con el nivel de organización que tiene este tipo de campeonato y la cantidad de gente y la cantidad de prensa que digamos de medios más que medios de comunicación la cantidad de gente que va y que graba y que lo lleva a sus redes sociales es impresionante estaba el alcalde de Pichilemo por supuesto en esta reunión yo tuve la posibilidad de conversar con él y con el delegado entonces yo estoy proponiendo a través de este incidente voy a partir por este incidente y yo luego voy a llevarlo a una comisión social para que esto pueda quedar poder presupuestarlo durante este año y poder desarrollar esta actividad acá en la comuna planteo por ejemplo armar una mesa digamos de trabajo con distintos actores para poder desarrollar esto por ejemplo en el liceo municipal con gradería con todo esto con grupos folclóricas agrupaciones folclóricas que tienen que estar aquí y para eso voy a solicitar también que pueda quedar presupuestado lo estoy manifestando acá por desarrollar nuestra comuna yo creo que es altamente importante poder desarrollar actividades como esta en nuestra comuna entendiendo digamos que no hemos tenido actividad aniversario no hemos tenido muchas actividades y creo que sería bastante bueno poder hacerlo yo voy a partir con esta iniciativa lo quiero partir a través de este incidente la jornada de hoy ¿no es cierto? día 25 de octubre ya para poder desarrollarlo el próximo año presidente acá en nuestra comuna concejal justamente cuando nosotros estamos discutiendo el presupuesto municipal esta actividad esta iniciativa hay que hay que dejarla digamos establecida para que se relacione la actividad versus los recursos para hacer dicha actividad así que esos son los detalles que hay que participar y cuando esté la unidad particularmente la comisión que establezca juntarse con Dideco ahí es bueno que este tipo de iniciativa aparezcan en la en la discusión ¿ya? sí, por lo mismo lo estoy presentando lo estoy presentando acá en incidentes dos el día 31 de este mes después de un trabajo que se hizo partimos en incidentes lo llevamos a una comisión y lo que está faltando es poder firmar el decreto el decreto con los pastores de las iglesias cristianas para poder izar la bandera cristiana el día 31 de este mes en el barrio cívico yo entiendo que el día jueves se va a traer la bandera acá y se va a poder izar acá en el frontis de la municipalidad pero la idea es hacer una ceremonia una reunión cristiana ¿no es cierto? en el barrio cívico en la mañana para poder izar la bandera finalmente y eso me pone muy contento yo agradezco a Dios en primer término digamos y la bendición que me permite digamos haber encabezado esta iniciativa ver que es una realidad para estos días para los próximos días me pone muy contento y creo presidente quiero agradecerlo públicamente también todo el esfuerzo que se ha hecho digamos para poder desarrollarlo y también por supuesto invitar a todos nuestros vecinos hermanos de la iglesia que puedan participar en esto yo creo que vamos a tener los próximos días una reunión con los pastores para poder ver los detalles yo quería primero mostrarlo acá en incidente hablar de este tema y también por supuesto agradecer y pedir la participación de todos ellos acto seguido también quiero pedir que cada vez que se pueda se pueda no es cierto instalar una bandera ya sea cualquiera sea esta que también cumpla con el trámite administrativo que cumplió esta porque nosotros cumplimos con todo un trámite administrativo para poder izar la bandera cristiana en el fronte de nuestra municipalidad y en el acto no es cierto en el barrio cívico tercero estamos pidiendo presidente le mandamos un oficio al señor Mauricio Dintrans y le estoy pidiendo una reunión para tratar justo con el director de CEPLAC la autorización para poder finalmente poder colocar los resaltos allá en el colegio de la Leonera y los dos de la Blanquina esto está en un proyecto pero necesitamos la autorización de él y esa no la hemos tenido estamos pidiéndole una reunión le mandamos un oficio yo tengo por aquí por aquí está el oficio que le enviamos esto lo conversamos previamente con el alcalde y creemos que vamos a poder entregar una respuesta importante respecto a estas dos a este trabajo que hay que hacer en estos sectores el colegio de la Leonera la Blanquina también disculpa disculpa consejal eso fue materia de una comisión cierto que preside usted si me deja terminar el presidente también llevaremos algunos antecedentes porque tenemos la información de que la ruta H189 camino de la Blanquina hacia la Leonera ese proyecto ya está desarrollado ya está listo está de res incluso lo que necesitamos es el financiamiento y lo que queremos también es pedir información respecto a ese proyecto por supuesto que lo vamos a estar informando creo que es un proyecto importante digamos que podría resolver bastantes problemas entiendo que los problemas de recursos no quedó y por un tema de digamos de gestión política por decirlo de alguna forma de alguna solicitud a través de un incidente a través de una comisión que se yo no se pudo materializar pero nosotros vamos a partir primero llevando los antecedentes y segundo haciendo la solicitud formal en esta reunión que le hemos pedido formalmente al director regional de Vialidad cuarto estoy pidiendo también comisión presidente para el día 3 de noviembre si fuera posible el día 3 de noviembre a las 10 de la mañana estoy solicitando la presencia de don Oscar Muñoz es el representante el que tiene que ver de Servio no es cierto que tiene que ver con pavimentaciones hay que recordar que el callejón Los Silva tiene tuición Servio tiene tuición en el fondo cualquier trabajo que se quiera hacer ahí pasa digamos por la autorización la avisación de Servio es lo mismo que pasa con la esquina Calle Andes con O'Higgins nosotros estamos con todo el trabajo para poder instalar ahí el semáforo pero esto quedó parado porque esa esquina la institución corresponde a Servio y Servio hizo observaciones que están entiendo que el día mañana miércoles debieron estar respondidas para poder continuar con ese procedimiento en el caso de los callejones Los Silva es lo mismo para conocer un poco en qué realidad estamos cómo podemos enfrentar ese tema si podemos finalmente porque teníamos la intención en algún momento incluirlo dentro de un convenio con Vialidad tal como vamos a hacer con los callejones eso no lo vamos a poder hacer mientras que si es que Servio no los autoriza lo más probable es que no lo puede hacer entonces vamos a buscar otros caminos para poder mejorar el camino el callejón Los Silva que tanto nos pregunta la gente yo creo que es importante también este espacio y respondiendo algunas preguntas relacionadas con estos temas entonces estoy pidiendo comisión para el día jueves 3 de noviembre y va a estar don Oscar Muñoz espero que esté acá vamos a invitar por supuesto algunos otros actores para ir viendo otros detalles vamos a compartir seguramente información de Vialidad con respecto al tema de los resaltos esta mesa que estoy pidiendo este informe que vamos a enviar a Vialidad con respecto a los resaltos por ejemplo que hay en sector La Isla entre otros temas que vamos a tratar en esta comisión Presidente colega usted tiene de secretaria Loreto ¿cierto? de la secretaria del consejo no de su comisión sí ya entonces como Loreto está viendo el consejo solicitarle a ella que emita las invitaciones correspondientes creo que ya me envió parece que ya me envió sí quinto Presidente quería también por su intermedio felicitar a los funcionarios de salud en su aniversario y la actividad que se realizó estos días creo que son necesarias bonitas un video muy bonito donde pudimos ver también a funcionarios de salud los que estuvieron desde el principio se nos contó un poco la historia y me pone muy contento yo en mi breve intervención quise siempre decir que estuvimos enfrentando un desafío importante muy 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 severo muy potente que fue el tema de la pandemia las problemáticas ¿no es cierto? que significa enfrentar un invierno en nuestra comuna entendiendo que nuestros vecinos hablo de graneros por ejemplo que no cuenta con ese spam no cuenta con esto y muchos vecinos de graneros se vienen a atender acá se vienen a atender gente de Rarcagua de Mostazal de Santiago valoran mucho lo que se hace acá y vienen porque acá las cosas se hacen relativamente bien yo sé que siempre estamos enfrentando situaciones difíciles y nos falta la persona que hace una crítica muchas veces nosotros investigamos la crítica y no es tanto como nos dicen o muchas veces también está detrás de esto hay una hay una figura política que está detrás de una acusación o de qué sé yo por lo tanto yo destaco mucho el trabajo que hacen los funcionarios yo creo que estamos en presencia de un tremendo equipo los vi bastante complementados digamos unos con otros creo que nos hace bien juntarnos de repente nos hace bien juntarnos con los funcionarios usted como presidente de la comisión de salud yo estoy muy atinado a lo que dijo también respecto a atreverse a conversar a atreverse a hablar con ellos y escucharnos y conocernos un poco más las problemáticas porque muchas veces hay problemas y nosotros que estamos sentados en esta mesa política no tenemos idea muchas veces nos esperamos días o varios meses después de algunas situaciones y generalmente uno termina cambiando sus opiniones respecto a distintas actividades yo felicito también al equipo que tenemos CESFAM no solamente por todo lo que han hecho digamos prueba de esto de lo que estoy diciendo la adquisición de la ambulancia que llegó hace pocos días atrás acá a la comuna y tiene que ver también con una gestión un proyecto que ellos mismos diseñaron por lo tanto estamos en presencia de un tremendo equipo en materia de salud y quiero dar las mis felicitaciones públicamente a cada uno de los que forman parte de esta tremenda familia del CESFAM en nuestra comuna Codegua dicho presidente me quedo ahí perdón me voy a faltar esto Villa Colonial yo hace unos tiempos atrás presidente hice una solicitud con respecto a un hoyo que hay en Callejón la esquina Carlos Valenzuela con Ignacio Carrera Pinto yo no sé si la cámara pudiera pudiera no sé si puede acercar puedo mostrar el hoyo que hay ahí y pueda pasar este un poquito es no sé si lo puede si bueno ese hoyo lleva bastante tiempo y es tremendamente peligroso yo lo estoy pidiendo hace bastante tiempo que lo podamos lo podamos lo podamos resolver este es otra foto ¿no es cierto? entonces le pido presidente por su intermedio poder enviar gente ¿no es cierto? para poder resolver tapar eso está peligroso para un niño principalmente para los niños que son tan inquietos muy traviesos y también solicité poder instalar recertos de caucho en cada uno de los pasajes son tres pasajes que tenemos ahí en esa esquina y pido también poder instalarlo presidente con respecto a las cámaras de vigilancia también me quiero pronunciar porque eso hay gente que tiene mala memoria nosotros trabajamos en la comisión también y la verdad que el tema primero lo primero que hay que decir con respecto al tema de las cámaras de vigilancia que eso apura los problemas delincuencias que tenemos a nivel nacional son históricos son históricos nuestros vecinos no la pasan muy bien porque saben también que hay un problema hay un problema que resolver por lo tanto lo que se ha hecho es hacer una fuerte inversión yo el otro día ponía como ejemplo y esto es bueno decirlo ponía como ejemplo por ejemplo una comuna de Santiago que es un tremendo un tremendo festín un día en la mañana siete de la mañana para un matinal porque tenía siete cámaras de vigilancia nosotros tenemos 185 cámaras que están que van a ser instaladas en la comuna y creemos que son tremendamente importantes por todas las problemáticas que tenemos de hecho yo quiero decir también si hay cámaras de vigilancia instaladas donde hay otras cámaras estas cámaras cuentan son cámaras que cuentan con el siguiente beneficio que el juez puede tomar lo que pasa en esa cámara y puede proceder de hecho nosotros no podemos entregar mucha información respecto al tema de hecho a mí me cuesta referirme a este tema con liviandad porque los temas que tienen que ver con seguridad pública nosotros tenemos que ser muy celosos de esa información la que estamos entregando porque no podemos decir al delincuente oiga en tal lugar o qué sé yo lo que estamos haciendo en esta materia yo quiero decir que sí se están colocando en distintos puntos de la comuna se está conversando con la gente que nunca y a mí me sorprende porque la verdad es que sí se le pregunta a la gente yo creo que Mauricio tendrá que venir a algún momento a contarnos acá porque las cámaras de vigilancia no se puede colocar a una persona y preguntarle después ¿usted tiene internet para colocar acá? no, primero se conversa con la gente porque tiene que contar con una red de internet eso es clave para poder instalarlo y yo quiero decir que seguramente siempre van a haber personas que estén en contra de este tipo de proyectos que no les parezca este tipo de proyectos y siempre van a encontrar una cosita o por acá o por allá para poder digamos ponerlo en duda pero yo este concejal tiene un fuerte compromiso con seguridad ciudadana porque siento que son temas tan importantes son temas tan sensibles que no solamente a nivel nacional sino que también a nivel local yo siempre pongo como ejemplo lo que pasó en la compañía en la compañía hace un tiempo atrás con nuestro término presidente al dueño del supermercado de la compañía se le asaltó se le asaltó se le valió en una rodilla yo comencé con él y las cámaras que estaban ahí que estaban capufladas porque no estaban a vista de todos los vecinos sirvieron para poder detener a estos delincuentes y acá tenemos muchos ejemplos más que no los podemos mencionar en donde sí se han podido evitar accidentes entonces cuando se habla de estos temas para poder darle digamos cobertura a toda la mesa había que hablar también de los beneficios que esto significa que hay errores sí que se van a cometer errores sí pero yo creo que la voluntad es resolver un problema tremendo que tenemos en la comuna porque este gobierno no ha dado lancho en esta materia no lo va a dar tampoco y nosotros pensamos que este tipo de beneficios como el tema de las motos que le fuimos a pedir que estamos solicitando las bicicletas que estamos solicitando que también yo creo que serían buenos que lo podamos presupuestar presidente creo que ayudaría ¿no es cierto? a poder frenar en parte porque no lo vamos a hacer completamente los problemas que tenemos de violencia y de seguridad ciudadana presidente dicho gracias antes de dar la palabra al concejal Franco Mónica usted quería me pidió la posibilidad de aclarar el tema del escalafón sí adelante gracias por darme la oportunidad también de venir porque los funcionarios tenemos derecho a defensa en estas situaciones propiamente tal decir que mis funciones están consignadas en el artículo 29 de la 18.195 ¿ya? por lo tanto concejala cuando usted ayer me habló en una comisión le dije tengo entendido que se envió en una sesión esta directora de control lo que hizo inmediatamente después de esa comisión fue hacer los seguimientos a ver el sistema del escalafón ¿ya? y bajo el artículo 27 letra A corresponde a la dirección de administración y finanzas y si todos los contactos con finanzas se habló con la autoridad para presentarlo hoy día digamos a ustedes el tema del informe del escalafón pero yo le informé a la concejala en su oportunidad de que le iba a hacer el seguimiento tenía entendido que en una sesión se había hecho pero esta directora fue hizo todo el seguimiento ¿ya? pero usted nunca me solicitó un pronunciamiento respecto al tema yo bajo el artículo 29 yo tengo que ver tres áreas municipales y contestar en tiempo y forma los requerimientos los innumerables requerimientos que se hacen a Contraloría Regional respecto a varias materias que tienen en el ámbito municipal lo primero que yo dije aquí que efectivamente yo a usted no le había pedido un pronunciamiento lo que yo dije es que yo había reiterado en mis incidentes varias veces que no se nos había entregado el escalafón eso fue lo que yo dije y dije además que a mí no me constaba que a usted le constaba que se había entregado que de hecho usted en la comisión había dicho que a usted que al parecer se nos había entregado pero que lo más probable es que usted se hubiese dado cuenta ahora que no se había entregado y que por eso se había entregado hoy día eso fue lo que yo dije en ningún minuto le eché la culpa a usted fue así o no o dije la señora Mónica tiene la culpa yo lo único que dije que yo le había pedido en reiteradas oportunidades y me preguntaron a mí si yo a usted le había pedido un pronunciamiento y yo dije que no que yo en reiteradas oportunidades había pedido en mis incidentes que se entregara el escalafón y que yo lo más probable es que usted se hubiese dado cuenta de que efectivamente no se había entregado y que por eso se estaba entregando ahora eso fue lo que yo dije si mire para mayores digamos detalles Moniquita le vamos a pedir mire la verdad que nosotros durante el año se entregan muchos documentos que son herramientas de trabajo para nosotros ¿cierto? para de educación de salud presupuesto ordenanza y todos esos documentos yo le voy a pedir algo súper práctico una cosa para el próximo año un documento donde venga el listado una planilla donde vengan todos los documentos que nosotros se nos tienen que entregar con las fechas de entrega y con las fechas de aprobación y además a quienes se le tienen que entregar porque algunas herramientas como por ejemplo el PADEM no tan solo se le tienen que entregar al consejo sino que aparezcan en un cuadrito todas las unidades o reparticiones que tienen que recibir información estamos hablando desde incluso algo bien a prueba de cualquier incluso las las declaraciones de patrimonio interés todo todo lo que concierne a nuestra labor nosotros sabemos que muchas cosas son materia de ley y la tenemos que sentada por hecho pero no es bueno no es malo recordar este tipo de situaciones porque hay muchos documentos que de verdad mira esto teníamos que aprobarlo hoy día y generalmente eso nos podemos ir nosotros mismos al tenerlo pegadito ahí en la muralla nosotros saber que efectivamente podemos apurar un poco más la situación y se nos entregue con mayor primura para poder tenerlo aprobado entregado y aprobado las fechas que corresponden no es la misma la fecha de entrega con la fecha de aprobación hay una cantidad infinita de documentos que tienen que entregarnos durante el año ¿ya? y eso es bueno que lo recordemos una vez al año se entregue como un documento como un dossier dígame sabe concejal me va a disculpar pero yo prefiero de lo que le está pidiendo a control porque control tiene numerosas funciones si nosotros tenemos la calidad de directivo municipal y somos específicos de una área es nuestra obligación conocer nuestras materias que nos competen ¿secretaria me permite algo? no ¿me permite algo? es que ¿me puedo terminar? a nosotros no nos pagan por hacer papeleo cuando tenemos la calidad de directivo a nosotros nos pagan por la responsabilidad del cargo concejal permíteme yo le voy a solicitar eso en mi calidad de concejal y se lo voy a pedir al alcalde y ese documento es un dossier es una hoja donde se recuerda toda la cantidad de documentos que se entregan con su respectiva fecha de entrega y con su respectiva fecha de aprobación eso yo lo voy a pedir y espero que se pueda hacer no lo que lo que lo que lo que lo que no daña yo prefiero para miren hemos tenido y ¿saben por qué lo hago? porque hemos tenido aquí en esta mesa ya una cantidad de discrepancia con respecto a cuando se entregaba lo discutí recién al principio con respecto al paden lo acabamos de ver de nuevo con la ordenanza una pila de situaciones y de verdad que bueno que se recuerde una vez al año se recuerde que durante el año se tiene que entregar cierta cantidad de documentos se tiene que entregar en ciertas fechas a quienes se les tiene que entregar y las fechas que se tienen que aprobar basta con eso no es un documento muy digamos muy complejo pero la verdad que sirve para poder para tener todos los antecedentes me quedo super claro Moniquita muchas gracias no si me permite eso no si para terminar para terminar lo que pasa es que por ejemplo señora directora yo vengo pidiendo hace mucho tiempo no usted vengo pidiendo hace mucho tiempo por ejemplo el director de salud que nos entregue la dotación porque la dotación tenía que estar al 30 de septiembre no se nos ha entregado ya entonces esas cosas que uno pide y que son importantes que nosotros las tengamos yo sé que no le compete a usted entregármela yo sé que el director de salud a través del alcalde nos debieran entregar esa información que es importante para que nosotros podamos discutir el presupuesto de salud son herramientas súper fundamentales bueno lo hará lo hará entonces disculpe lo hará la secretaria del consejo pero eso es como ese ese listado de cosas que es bueno que la tengamos a la vista siempre ahora respecto al tema de la contraloría que usted mencionó yo sé que lo dice por mí o no sé por qué pero si yo por por como se llama por esencia yo tengo que ejercer un rol fiscalizador por lo tanto cuando yo tengo una duda respecto a un procedimiento respecto a alguna cosa yo lo que tengo que hacer es recurrir a la contraloría para que la contraloría diga que es bueno que se ajusta derecho si no se ajusta que se arregle eso es lo que uno hace nada más solo quería decir eso lo que pasa es que cuando se me interpela se me tiene que dar la posibilidad muchas gracias consejal o sea presidente solamente a ver igual aquí no hay un tema menor que se está exponiendo creo que tiene que ver con o sea aquí Mónica llega y habla de legítima defensa y es porque en el fondo sintió un ataque eso hay que recogerlo creo yo porque aquí efectivamente yo discrepo aconsejala igual usted señaló que hubo una función que no cumplió y en el fondo lo que viene aquí a rectificar es que efectivamente esa función no le corresponde es solo eso ahora ¿por qué lo quiero decir y lo pongo en la mesa presidente? porque creo que entonces hay aquí lo que se pone en la mesa y lo que entiendo que también señala la secretaria municipal tiene que ver con que como también el consejo aporta y solicita cosas que puedan canalizarse de una manera incluso bien tratante no tiene que ver aquí jugar al dardo a quien tiene malas facultades o quien erró sino que tiene que ver con cómo aspiramos también más allá el mismo documento que usted señala lo podríamos hacer nosotros porque aquí tiene que ver con un tema de desconocimiento de la norma y creo que eso es de nunca acabar yo de verdad hago mi mea culpa también porque pese a que me leo o trato de leerme la mayor cantidad de información que me entrega de verdad que hay un tema aquí legislativo que hay que dedicarle tiempo pero también nosotros hacernos responsables de por ejemplo todo lo que tiene que ver con las temporalidades pues nos generamos un calendario si finalmente es para nosotros o sea eso podríamos hacerlo en función de leer la ley o sea si vamos a cursos si vamos a capacitaciones ¿qué sentido tiene si no las vamos a aplicar? entonces lo mejor claro puede ser sencillo pedir un documento porque probablemente Mónica maneja más las leyes y más rápido ¿no es cierto? las tiene mucho más presentes que nosotros pero incluso creo que puede ser de aprendizaje que lo mismo que usted está solicitando lo podamos elaborar nosotros mismos y ratificarlo y ratificarlo lo acabamos de decir al comienzo no teníamos claro cuando se entregaba el padem y si no tenemos nosotros claro la ley ¿cómo fiscalizamos entonces? bueno para eso están nuestros asesores que se supone que tienen que entregarnos las herramientas pero elaboremos el problema elaboremos el problema y con ello con ello tenemos que prepararlo Moniquita no lo último nada más si el tema no es generar conflicto en esta mesa yo a usted la respeto y espero también que me respete porque hay una sesión pública y esto está transmitido a toda la comunidad nosotros como funcionarios hacemos nuestro trabajo siempre tratando en tiempo y forma si no lo hacemos dentro de tiempo y forma nosotros solicitamos ampliación de plazo pero también que se valore también nuestra función y no estoy hablando solamente como como control a todas las unidades municipales hacemos una labor que se debe también dignificar yo acepto las autocríticas yo creo que todas las podamos aceptar pero que no sean las críticas perdón las críticas pero las críticas deben en sí a no ser unas críticas que vayan en menoscabo de un funcionario ya críticas destructivas no yo creo que también es importante y se agradece al presidente digamos que está presidiendo hoy día el honor al consejo municipal para que uno también tenga su defensa en ciertas cosas porque hay a ver respuestas a incidentes que no son materia de control porque ustedes me tienen que consultar respecto a mis funciones propias de mi cargo ¿entienden? pero sin embargo uno hace el canal digamos para que sea más expedita la respuesta tenemos recarga laboral tenemos todos los funcionarios tenemos recarga pero aún así porque tenemos que dar respuesta no tan solo a digamos a las funciones de nuestro cargo como bien decía la Secretaría Municipal sino que a otras entidades públicas otras entidades privadas y sobre todo a la comunidad a través de incidentes de transparencia pasiva y a innumerables digamos otras funciones que se han ido recargando con el tiempo con las modificaciones de la normativa entonces solamente por eso no quiero generar conflictos sino efectivamente también defender no tan solo a la directora sino que también a los demás funcionarios municipales que realmente son dignos digamos de hoy día decirles que hacen un buen trabajo nada más que eso justamente lo que yo planteaba antes que con los primeros incidentes que había planteado la concejal en materia de educación de los encargados o el encargado de convivencia escolar claro porque se podría prestar aquí que cada concejal le emita un juicio y tener a funcionarios de vuelta defendiendo si se convertiría esto en un en un tribunal ¿ya? y no es la idea y la otra la forma como planteamos los incidentes yo lo escuchaba en el planteamiento que hace el concejal Pedraza particularmente hay que entender que nosotros tenemos que plantear los temas desde tal punto de vista que no se vea que el resto está en contra y yo estoy a favor porque de lo contrario no empezamos a a a a a plantear la situación como que no porque yo hago un cuestionamiento a una cámara que está mal instalada es porque estoy en contra de las cámaras o del proyecto y eso no es así eso no es así lo hemos aprobado unánimemente esta cuestión por lo tanto yo se lo planteo un par de veces al colega y se lo voy a volver a decir que cuando uno plantea un incidente hay que plantearlo de en primera persona en primer lugar y segundo no a separarse inmediatamente del resto en el sentido de que yo soy blanco el resto es negro no es así la cosa ¿ya? porque efectivamente aquí se han votado unánimemente los proyectos de cámara el tema de que las cámaras son buenas están sin discusión estamos en pos de que los proyectos de seguridad sigan avanzando y nadie me ha dicho lo contrario lo que sí hemos dicho que hay cosas que hay que mejorar y efectivamente deben hacerse bien para esa 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 chismuchina de los detalles no vayan enlodando el proyecto en general y eso hay que dejarlo súper claro así que también se lo voy a plantear al colega en su momento que cuando uno hace una crítica a algo que se vea como constructiva así yo creo que aquí en este yo de verdad que discrepo que si alguien en esta mesa está en la parada de querer algo malo para la comuna está totalmente equivocado yo creo que los puntos de vista son distintos la forma como lo planteamos es distinta pero creo que el fondo es el mismo yo creo que estamos todos en la parada de aportarle a la comuna y ahora la gente cada cuatro años evalúa pero en la práctica todos miramos los temas los miramos desde diferentes puntos de vista de diferentes perspectivas y ahí hay que entender las críticas yo creo que las críticas deben tomarse como constructivas creemos que el hacer un documento bueno la concejala dice que lo hagamos nosotros yo digo que a lo mejor la secretaria perfecto pero hagamos un documento porque cada día estamos teniendo discrepancia cuando se entregaba cuando esto perfecto sigamos avanzando en eso yo creo que el primer año teníamos hartos problemas en materia de presupuesto a los concejales particularmente nuevos este año los veo más empoderados en la situación y todos los años vamos aprendiendo yo creo que de eso sirve de que sigamos avanzando le doy las gracias a Mónica y gracias a usted también por atenderme muy amable hasta luego gracias el concejal Valenzuela tiene la palabra gracias gracias presidente saludar a la comunidad que está viéndolo bueno quería partir también sumar las palabras de condolencia por los fallecimientos de Manuel Castro Valdivia el capitán que le decían estuvimos ahí arriba cuando para el aniversario estaba ahí presente él también tuvimos el gusto conocerlo y un joven con 23 años tuvo una vida por delante y agradecer también al club por el club Santa Loreto a la presidenta a Fernanda que ayer lo vimos lo que se hizo fue muy bonito también y lamentable ellos bueno están pasando por un luto ahora en este momento este club una maravillosa institución así que de parte mía y yo creo de parte de todos los concejales el municipio y la comunidad también darle las condolencias a la familia y que y que como se llama este joven bueno está pasando mejor vida está descansando el muchacho pero siempre va a estar en los corazones de todos la gente que lo rodea y de todos nosotros así que quería partir con un incidente presidente bueno antes le comenté a Loreto que tuve problemas con la impresora en la mañana no hubo caso pero se lo voy a enviar por correo si el sector Igarraza va al lado de la pastelería Yupanque hay un árbol que está ya levantó la vereda por completo el otro día un adulto mayor si se alcanzó a firmar de la reja donde la profe Raquel si que ya sobrepasó queríamos ver la posibilidad si los municipios lo pueden ir a ver o sacarlo yo creo que va con la retroexcavadora sacar ese porque ya levantó así tanto se pasa de lado no pasa de derecho si Raraza se caracteriza porque la la el arboleda que se puso es mira generalmente se usan se deben usar para las calles árboles que busquen hacia abajo las raíces y estos árboles particularmente buscan hacia arriba y claro donde hay lluvia hay agua en las calles el busca hacia arriba y obviamente levanta las veredas así que efectivamente eso hay que sacarlo de ahí y volver a pensar en una obviamente una reforestación con árboles de calidad en el sentido que no dañen las veredas porque no sacamos nada esos árboles van a seguir dañando las veredas y hay que pensar ya en la renovación de esos árboles si lo bueno se ha hecho un gran trabajo ahí porque han puesto veredas se han sacado árboles que están pero este si lo vi ese día casi se cae la persona también y vecinos del sector de callejones quieren nuevamente ver el tema de las multas que le están llegando y están llegando las multas de FASA también con tiempo no le llegan a la fecha pongamos el caballero pasó en agosto y le llegó ahora el 14 de octubre recién la multa ¿me entiendes? por el tema de la vuelta ellos dicen que están siendo muy afectados por el tema de la cámara que está ahí la cámara que estaba ya no está la cámara ¿no está? en un accidente ya no está la cámara pero en la práctica en la mañana yo tuve una conversa con el encargado de seguridad pública particularmente con el tema de la yo voy a solicitar formalmente la estadística de esa cámara la cantidad de parte y la reiteración a los mismos vecinos porque de verdad que no toda la gente lo sabe ni tampoco pareciera que el encargado de seguridad pública lo tenía en conocimiento aquí tuvimos dos veces la Ceremi de obras públicas y se lo hemos planteado ya en infinidad de veces que eso hay que pensar en hacer algún tipo de pensar en la la posibilidad de hacer un trébola ahí para que los vecinos del sector poniente de la de la ruta travesía puedan volver ahí y girar o girar de verdad que yo no le encuentro soluciones a ese tema solo que los vecinos decirles recomendarles que es la vuelta acá en la Dole que es el lugar más peligroso yo me fui al cruce de la punta y accedí por la carretera por donde se ingresa para subir al cruce de la punta por la carretera y ahí uno puede virar hacer la misma uno puede virar hacia abajo y digo porque acá no de eso que es un cruce incluso que no 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 estructural digamos no está en medio de dos comunas la verdad que no es no es tan importante como el de la de Codegua que debía haberse pensado y también vecinos del sector del Romeral me dicen nosotros como municipio que modo vamos a ser los inspectores oficiales a los canalistas que pasa una sequía de cemento ahí ya el agua ya tres días corriendo por el camino el tema que tienen ellos es que se puede romper el pavimento ese pavimento está en muy buen estado así que no sé si de acá del municipio se puede oficiar o se puede mandar algún inspector justamente la ordenaza que hablan del tema ahí si alguien se le aplicara una multa por eso me imagino que va a correr a solucionarlo se da cuenta que es un círculo vicioso vicioso que se provoca claro y también bueno quiero pedir presidente quiero solicitar copia del contrato de trabajo copia del decreto que aprueba el contrato liquidaciones de sueldo del año 2022 registro del reloj de control de asistencia de enero a octubre del 2022 pago de hora extra del año 2022 de los funcionarios del DAN Jimena Rubio y Julio Lizama por favor eso te voy a decir la fecha por favor claro por favor y y saludar también bueno a los conjuntos que estuvieron ahí en Rancagua estuvieron un partidísimo fue maravilloso lindo lindo la gente está muy contenta lo hicieron precioso así que felicitar a los dos conjuntos Pedregal y Cultivando Tradiciones del Carmen muy lindo lo que hicieron y y también saludar a todos los feriantes en especial a su presidente que es don Luis Aravena Escobar Luchito que todos lo conocemos que lo que decía Sebastián es verdad porque él siempre ha tratado de luchar porque es algo heredable el tema de sus puestos de sus patentes todo eso sería ideal y saludar a todos los feriantes de nuestra comuna que día a día los traen nuestra verdura fresquita es un gran trabajo que realizan y también saludar a dos mujeres a tres mujeres que fueron a Argentina a un encuentro nacional de la América mujeres rurales que fueron premiadas y son codeguanas eso siempre hay que destacarlo son mujeres codeguanas que estuvieron allá yo tengo entendido que acá llegó una carta al municipio y esa carta nunca fue leída acá ellas solicitando recursos todo eso y no claro no pasó por perdón la señora María perdón me disculpe la señora también quiero reiterar yo pensé que íbamos a tener en nuestro escritorio y se lo comenté a algunos concejales la presidenta de la Unión Comunial también no iba a mandar un documento hoy día que no fue entregado la correspondencia espero que se nos pueda enviar a los correos por favor eso lo voy a pedir unión Comunial sí algo más consejero y eso nomás sería perfecto tiene la palabra muchas gracias la presidenta solo nombrar que las personas que fueron la señora María Cecilia Correa la señora Rosario la Charito del Carmen y la señora de la de la Morera que no recuerdo el nombre Margarita González tiene la palabra el señor Padilla gracias presidente gracias presidente saludar a toda la comunidad de nuestra comuna de Codegua a nuestras vecinas a nuestras queridas vecinas a nuestros queridos vecinos de la comuna que viven en nuestra en nuestra comuna y también saludar aquellos que no viven en nuestra comuna pero que están pendientes de de nosotros también saludar saludar a todos ellos cariñosamente bueno tengo tengo no sé si serán incidentes pero quiero mencionarlos acá en la mesa para que estemos conscientes de cosas que están pasando en nuestra comuna y que necesitan de toda nuestra atención ¿ya? primero quiero argumentar quiero argumentar que me parece extraordinario que podamos hoy día darle un reconocimiento a la iglesia evangélica de nuestra comuna solamente quiero decir que independientemente los acercamientos que nosotros o cada uno tenga con cualquier tipo de iglesia o credo ¿cierto? o religión es de un interés personal es de un interés social que se yo pero al mismo tiempo quiero decir ¿puedo continuar? ¿puedo continuar? al mismo tiempo quiero decir que es importante dar un reconocimiento o otorgarle siento el lugar que la iglesia evangélica ha tenido durante tantos años en nuestra comuna porque antes que yo fuera concejal antes que cada uno de los que está acá fueran concejales antes que el alcalde fuera alcalde incluso antes que el alcalde de hoy día fuera concejal la iglesia evangélica ha desarrollado una gran labor en la comuna de Codegua y voy a nombrar algunas yo sé que a ellos no les interesa que nombre estas cosas pero es importante destacarlas para que la comunidad lo sepa la iglesia evangélica tiene una una de las misiones que tiene o una de las cosas que se ha preocupado siempre es de rehabilitar a las personas que se encuentran o que se encontraron en el alcohol las drogas en la delincuencia y le han prestado ayuda socorro cuando aún para las familias se le ha hecho difícil poder realizarlo durante la pandemia y antes de eso realizaron ollas comunes o juntan alimentos canastas familiares para ir en ayuda cierto en auxilio a familias que lo necesitan y así tantas cosas como por ejemplo como llevar una palabra de aliento como llevar una palabra de fe una palabra de esperanza una palabra de amor a personas que muchas veces están viudas viudos personas que están solas y también han recreado y han fortalecido la salud mental en los niños con diferentes tipos de actividades que ellos realizan en el año entonces que mejor y argumentar lo que dice mi colega concejal que ellos puedan tener un pequeño espacio un diminuto espacio cierto reconocimiento a través de pisando una bandera que a lo mejor puede ser insignificante pero esto viene a a dar un reconocimiento a un un trabajo que viene naciendo desinteresadamente durante tantos años tantos años la iglesia cristiana evangélica en nuestra comuna así que nada más que decir y esperar que las invitaciones que le lleguen a los pastores sea de una manera formal colega lo solicito para que pueda quedar en acta que se pueda que podamos y en cada ceremonia que se realice en nuestra comuna presidente solicitarle que por favor envíen las invitaciones a los presidentes de la junta de vecinos presidentes y presidentas autoridades cierto de la junta de vecinos y los consejos también y por supuesto también a la unión comunal es importante que yo siempre lo he dicho siempre lo voy a a repetir perdón es tanta majadería pero creo que es importante que nosotros estemos con la gente que sabe lo que pasa en sus sectores yo creo que cada uno recorre los sectores cierto de acuerdo a su plan de trabajo pero quien más que ellos mismos saben lo que pasa en sus sectores y por eso mismo yo creo que hay que tenerlos más en cuenta que nunca para qué para tomar todas las determinaciones y acciones que podamos realizar nosotros como concejales y concejalas por esta razón vengo a a a compartir vengo a compartir cierto el a dos personas tres tres personas a dos niñas y un niño ya y vengo a complementar un poco me imagino que con cada uno de nosotros han hablado los papás que se yo de estos niños nosotros tenemos niños que hoy día están representando a la comuna a nivel comunal a nivel provincial a nivel regional y no están recibiendo ningún tipo de apoyo a nivel municipal y creo que es bastante importante o sea nosotros tenemos que apoyar a nuestros niños para que ellos puedan crecer y además de verdad aunque no llevaran la bandera de Codegua ellos vienen de Codegua entonces yo creo que es importante hace varias semanas yo expuse el caso de de esta chica del sector el Romeral Darlene Arangui Espinosa ya que fue campeona comunal de ping pong campeona provincial de ping pong y representante de Cachapual Norte ya entonces la verdad las cosas que yo digo que estamos esperando para tomar acciones para que ellos puedan tener un beneficio yo les dije en ese momento paletas de ping pong es lo único es lo único que ella necesita entonces yo yo digo pongámonos pongámonos serios y digamos realmente es necesario cuando nos reunimos con los profesionales a cargo de los ACLER dijeron a mí no me falta más tener mi colegio entonces de repente a lo mejor se pasa un traspaso de un colegio a otro no sé o si el municipio lo mira de esta forma o el departamento del DAEM lo mira de esta forma yo creo que sería importante también que el DAEM lo pudiera financiar poleras artículos deportivos etcétera para que en la polera diga el nombre que se yo que diga Codegua y que también nosotros la verdad demos la importancia hagamos las cosas bien subamos el nivel a nuestros niños a nuestros jóvenes para que ellos también se sientan honrados de llevar la camiseta de la comuna y también para complementar lo que decía mi colega Pedraza hay dos chiquillos que están Anaís López Santander Lucas Jiménez Quintanilla ya ellos sacaron el primer lugar en Doñigüe ya segundo lugar en el campeonato de la Candelaria segundo lugar en el campeonato de Codegua segundo lugar en el campeonato del Rincón ya y así ellos han seguido llevando la cueca de Codegua ya como representante de nuestra comuna a diferentes sectores y a ellos les falta un profesor de cueca no sé si tú lo mencionaste eso ya a ellos les falta un profesor de cueca ya para para perfeccionar la técnica el baile los movimientos etcétera también también ellos nos solicitan un pendón ya en donde aparezcan ellos y se diga que pertenecen a la comuna de Codegua ya y algo tan sencillo como también un lugar para ensayar entonces yo quiero dejarlo en acta si es necesario si creen que es necesario que esto lo tengan que transcribir a través de un correo electrónico o solicitar a través de un oficio no tengo ningún inconveniente pero creo que ya ser majadero una y otra vez o sea ya ya han pasado 15 días y me acaban de mandar una foto y todavía no están pintados los lomos de todos los presidentes del sector de la Isla Norte 15 días que es el plazo que tiene el municipio para responderme a los incidentes entonces por eso por eso yo encuentro que es necesario que esté el alcalde acá porque yo necesito una explicación al respecto entonces y así sucesivamente usted decía no podemos esperar que llegue el invierno para cortar las ramas de los árboles no podemos esperar entonces hay acciones que tenemos que tomar con anticipación de lo que era haya un accidente y no está pintado en los motores entonces creo que hay acciones que tenemos que realizar porque apuran y urgen ¿cierto? y hay que hacerlo ya eso es lo que yo traigo en este momento reiterar el saludo a los feriantes de nuestra comuna gran labor hacer y esperando que puedan ser considerados presidentes para la toma de decisiones con respecto a la ordenanza que nosotros podamos actualizar ya sobre las ferias libres perfecto solo decir que en la comuna tenemos una infinidad de talentos yo en algún momento lo planteé que nosotros deberíamos generar un aporte para talentos de la comuna deportivos culturales una infinidad lo que pasa es que se está convirtiendo en algo que los talentos llegan por la vía por el lado llegan a través del consejo llegan a través de algún concejal yo creo que debía haber algo que estableciera las reglas claras del juego para todos para que todos tengan la misma oportunidad tal como se postulan las becas de educación donde hay una cantidad de recursos que se entrega a muchos estudiantes creo que los talentos debieran ayudarle a los talentos porque generalmente algunos piden locomoción otros piden implementos otros piden profesor otros piden infinidad y nosotros tenemos que generar aporte no sé a mí se me ocurre si quieren lugares para ensayar me imagino que los colegios están disponibles para ese tipo de cosas me imagino yo que están disponibles si hay otros que quieren no sé locomoción veremos a través de furgones ya sea municipal o del DAEN si es que representan a colegios tenemos que ir buscando las herramientas que nos van generando los diferentes organismos para poder aportar no todo se relaciona con lucas chin chin no todo es plata pero generalmente lo que yo creo que falta es la coordinación coordinación porque obviamente en los talentos deportivos por ejemplo tenemos jóvenes personas adultas mayores niños que nos representan en diferentes disciplinas deportivas y claro ahí generalmente la implementación es los traslados y mantención o alojamiento de algunas actividades bueno me imagino que podremos entregar becas de becas de apoyo para deportistas destacados porque no podemos seguramente las necesidades son muchas los recursos son pocos tenemos que apuntar a lo más destacado si eso es claramente porque yo creo que todos tenemos la intención de ayudar pero en la práctica tenemos que agotar los recursos me imagino que los recursos son limitados y no podemos decir que está abierto a todo porque generalmente no sé para un niño que le gusta esquiar y no podemos mandarlo a Farillones a practicar porque es inviable estamos claros que tienen que ser necesidades que yo creo que son aterrizadas que son viables de que se pueda ayudar yo creo que ahí debemos generar algo yo me imagino que está la comisión de deporte está la de cultura hay infinidad de comisiones que podemos trabajar en ello y obviamente desde esa iniciativa poder levantar alguna propuesta que sea viable y podamos llegar a apoyo porque de verdad que talento hay muchos recursos hay pocos tenemos que hacer conjugar esas dos esas dos esas dos opciones José Jala Zamorano tiene la palabra si gracias presidente bueno eso tiene que ver con extracurricular derechamente hay muchas cosas que estaban planificadas en el PADEM que hasta el día de hoy no se han cumplido y tiene que ver también con una visión adultocéntrica finalmente de la niñez de como en el fondo no se integra porque si no es hasta cuando llegan a un punto digamos de gran éxito es cuando los vemos de lo contrario no aparecen y ahí es donde también el rol de los espacios educativos principalmente que yo sé que lo cumplen o al menos aspiran a cumplirlo en términos de como le damos mayor reconocimiento también a nuestro adolescente a nuestros niños y niñas que habitan Codewa y que se proyecten en cada cosa que quieran hacer por eso es tan importante el tema extracurricular y por eso es tan importante que los fiscalicemos y me refiero a fiscalizar no a pedir cosas tan específicas sino que por ejemplo el mismo PADEM incorpora sus propios documentos de monitoreo yo ya lo he solicitado por incidente pero la verdad es que al ser un instrumento que no se vincula con el presupuesto que era por eso también solicitado un poco que estuviera vinculado por ejemplo cuánto nos cuesta cuánto le cuesta a Codewa lograr un objetivo eso no se ha contabilizado por lo tanto queda un poco como un instrumento que nace sin tener mucha fortaleza pese a que se declara una serie de cosas no se logra ejecutar efectivamente y tampoco nos sirve mucho como una orientación ahora creo que ahí hay una discusión todavía pendiente y que desde educación o no sé si desde la misma comisión que yo presido se puede potenciar porque tiene que ver con otras cosas también dicho esto solamente quiero yo me voy a tener algunos incidentes que los voy a también mandar por por correo correo electrónico efectivamente uno de ellos es conocer o despejar la situación de los tramos de la vía parque colonial de verdad que el tema de las plazas lo hemos tocado yo me acuerdo que al principio lo tocamos todos y hoy día todavía una situación un poco nublada no se sabe bien si corresponden efectivamente a tramos o como le diría paños que son efectivamente plazas como se ha administrado eso de uso público efectivamente si lo son porque tiene reja entonces yo sé que hay una historia también de la vía en relación al sentido de haberle puesto las rejas pero esos todos esos elementos no se han puesto todavía en la mesa como para tomar a cabo una decisión y de hecho rumoreando lo voy a decir tal cual me llegó así como no sé dónde no recuerdo bien en este momento pero que efectivamente había como todavía no hay un despeje de una regularidad concreta de la villa en sí de las viviendas y creo que esas cosas también en términos de planificación territorial son muy importantes tenerla en la mesa por eso es que quería solicitar un análisis de estudio de títulos de esa villa para despejar efectivamente los planes parque colonial efectivamente yo lo he escuchado muchas veces todos los años que tengo sí pero es como un rumoreo de paseo y miren ¿por qué lo pido también? porque por ejemplo en la población en la que yo habito que es la Oscar Castro hay paños que no se sabe a quién efectivamente corresponden y si bien hay una historia que los vecinos a mí me relatan que efectivamente por ejemplo el paño que está queda en el fondo el detrás de la población Orlando Letelier pero que está contiguo a nuestro territorio digamos como unidad vecinal los vecinos señalan que eso correspondería a Oscar Castro bueno los vecinos nos dicen que corresponde a nuestra población y por lo tanto la posibilidad de proyectar cualquier tipo de arreglo de intervención le correspondería digamos a la junta de vecinos y hay una idea de hecho en otros periodos también se ha dicho cuál es cuál pero por ejemplo ahora la concejala dice que es de Servio luego salía en el plan regulador entonces hay mucha difusión y por lo tanto cualquier proyección que nosotros queramos realizar ya sea iluminación efectivamente requiere por ejemplo ese tipo de claridad para que no andemos también va a ir paseando a los vecinos de que vayan por un lado para otro y finalmente ningún sueño se cumpla si tiene que ver con eso por lo tanto me gustaría también tomar conocimiento de esos dos paños específicamente los de que corresponde en general a la villa y los paños de plazas por ejemplo y en el caso del Oscar Castro también lo mismo los voy a graficar de todas formas porque así queda mucho más claro hace un tiempo atrás estuvimos en la villa el sol dando a conocer o sea acompañando en realidad al equipo que me parece maravilloso que salgan creo que cualquier intervención municipal fuera que sale de aquí de estas paredes siempre bien recibida y siempre yo la voy a valorar al menos donde se les da a conocer a los vecinos el proyecto de algo que también se entiende de este espacio se viene luchando hace mucho rato hoy día ya salió se aprobó también que es la construcción de la sede de la junta de vecinos hoy día también felicito mucho a los vecinos que están organizándose y se están proyectando en su constitución de junta de vecinos liderada por Miriam Esquivel que de verdad además de liderar Autismo Codewa es una lider nata y sí surgió en esa instancia el tema de los recorridos de las basuras de los camiones porque hay pasaje angosto que yo estoy segura que no es una situación que solamente ocurra en la villa sino que también en otros espacios de nuestra comuna que obviamente el camión por tiempo no creo que sea por voluntad yo creo más bien por tiempo a veces por los recorridos por los espacios específicamente porque en esos pasajes que son angostos si hay un auto el camión de basura olvídense de que pueda pasar pero genera todo un tema de contaminación en el espacio porque obviamente vienen los perros la basura queda tirada finalmente algunas veces los vecinos sí se hacen responsables otras veces no por lo tanto la idea que nos propone en el fondo es comenzar a desatar este nudo y que efectivamente puede ser algo que podamos trabajar en materia de recolección de residuos domiciliarios ya por lo tanto me sumo yo ya venía pidiendo una comisión de medio ambiente pero quería sujetarla digamos al 3 de noviembre entiendo ya lo pidió lo tenía proyectado a las 10 pero ya que se pidió a las 10 a las 11 para solicitar también poder hablar esta materia con el departamento de operaciones y poder ojalá también trabajar el tema de la recolección de residuos domiciliarios porque dicho sea de paso en una de las ordenanzas ahora que lo recuerdo se señala que el municipio tiene la responsabilidad de fiscalizar por ejemplo el tratamiento de la basura hace hoy un nato sí el tratamiento de la basura y yo me pregunto qué pasa por ejemplo con personajes que también reconocimos como don Benito que recolecta la basura la recicla o sea hace todo un trabajo aquí relevante digamos a cómo cuál basura es realmente basura y se tiene que generar en condiciones de salubridad entonces ¿cómo el municipio resguarda eso? porque yo sé que es su voluntad de que por ejemplo el municipio se despliegue digamos a poder encontrar un espacio donde también se pudiese llevar a cabo o sea soñemos una gestión de residuos en esa materia de reciclaje incluso algo como una mini mini empresa no sé hay como packing hay experiencias sí Pintana no la primera experiencia que hubo de eso es que lo fueron a ver ustedes es la alcaldesa Leitao ahí en en su comuna hay una tremenda una tremenda ¿La Pintana? no ¿No es Leitao? ¿Cómo se llama esa municipalidad? de la Carolina ¿Intraromal? no ya pero ahí es espectacular como el municipio lo hace claro entonces ahí hay una ordenanza que hace un mandato y por lo tanto yo sé que esto no se va a resolver inmediatamente pero ciertamente genera un tema perfecto por lo tanto que se pueda trabajar también en esa comisión de medio ambiente y otro tema yo le paso me solicitaron por lobby la fundación la fundación derecho y defensa animal me solicitó una reunión con lobby por cierto están todos invitados de manera virtual a las 12 del día mañana para trabajar todo lo que tiene que ver con tenencia responsable perfecto que viene muy al dedo a propósito de lo que estábamos viendo también y ojalá podamos ver este tema porque de verdad que ya sabemos y yo creo que las personas animalistas saben que la ley de tenencia responsable la ley Cholito en este caso era un saludo a la bandera pero la idea es poder ejecutarlo porque ya hemos visto una serie de maltratos laborales de animales que se devienen de esa situación y los municipios también se tienen que hacer cargo porque ya hemos visto una cantidad abismante de perros en la estancilla hay operativos y días de esterilización que los llevan a cabo pero sin embargo todavía no vemos una comunidad responsable y eso también tiene que hacerse cargo es de todos quería saludar por su intermedio presidente las gestiones y las actividades del liceo municipal también que llevaron a cabo ahora una feria frikiland fue interno me parece muy maravilloso que ellos permitan o hagan ese tipo de gestiones aparte que a los chiquillos les encanta este tema y se hacen partícipes de comenzar a desarrollar ese tipo de actividades la vez pasada también estuve la oportunidad fui invitada por el colegio Jesús Andino una instancia que generó la profesora Ana Cornejo respecto de las orientaciones de los niños de octavo para continuar su estudio estuvo también Diego de acá de recursos humanos del DAEM Carolina Rubio Cristian se me puede que se me olvida un nombre por ahí pero quiero felicitar la iniciativa porque precisamente permite como nos proyectamos nuestros adolescentes proyectan su futuro en nuestra comuna al personal de salud de salud mental específicamente la semana pasada o sea el fin de semana pasado hubieron muchas actividades en relación a esto a Danilo del programa de salud mental que llevaron a cabo ferias también las transmitieron acá llevaron a cabo también aquí una feria con la OPD en la cual se dio a conocer una serie de otros programas jefas de hogar también felicitar la actividad en el día porque además de Prodesal que también estuvo presente con todos nuestros agricultores y crianceros estuvo presente también en la tarde la actividad de sueños colectivos en la cual también hubo mucha coordinación hubo mucho trabajo o sea fue un sábado entero de mucho trabajo de todo el personal municipal y yo creo que eso es meritorio reconocerlo además que generó mucho movimiento mucha dinámica colectiva en una plaza tan céntrica como es Orlando Letelier o Villa Esperanza para que para que se reconozca como a todos así que también quiero reconocer eso por su intermedio presidente y finalmente no quiero dejar de tocar un tema súper importante a propósito de todas las situaciones en las que se vio enfrascado el concejal Valenzuela de todas unas discusiones virtuales y todo el asunto la verdad es que yo no me meto mucho en estos temas salvo que no sean lamentablemente un impacto municipal y creo que hoy día a través de la disputa individual se generó un problema importante municipal aquí hay un tema comunicacional y lo dije en su momento lo escribí o se ponen a todos o no se pone a ninguno y creo que es importante esta política porque si es que no no se reconoce todo o sea esa es la gran diferencia entre un trabajo individual o uno colectivo más allá de las individualidades lo que más me preocupa es que la profesional de aquí de educación habla también además de empezar una pugna individual que la verdad es que no viene al caso de volver a traerla porque yo creo que todo el mundo ya la leyó lo cuento un desacierto muy importante pero además lo que más me preocupa es que señala ni tampoco dice aquí lo voy a decir textual dice a ver por lo tanto como usted dice que fue elegido por la gente para estar en servicio no mienta ni tampoco amenace así como lo hizo conmigo cuando me dijo que me atuviera las consecuencias porque no lo invitamos a la actividad del cross y que educación no conseguiría nada con usted cuando se hacen denuncias como esta hay que hay que hay que canalizarla o sea son situaciones graves denunciamos con argumentos o no denunciamos pero me parece preocupante que no se deje o se deje así como bueno denunció y no hagamos nada aquí hay una denuncia importante señala que un concejal la amenaza o sea eso tiene que tener un canal porque si no naturalizamos la violencia que es lo más preocupante entonces yo solicito presidente por su intermedio que esto tenga un canal yo sé que hay una política de recursos humanos que es la misma de hecho se nos envió ahora pero es la misma del año pasado donde habla también de cuáles son las situaciones de acoso en contexto laboral pero tengo entendido que ahora está avanzándose al abuso en contexto laboral por lo tanto creo que es súper importante darle darle curso a esta situación y no dejarla como una situación que se denuncia y queda como la pasa me parece preocupante porque además otro profesional de educación yo se los mande también a usted y lo voy a decir no voy a decir nombre apellido no me interesa individualizar porque volvemos un poco al fuego cruzado y al tiro a blanco y no me interesa hacer eso pero si hay que tener un tema que me preocupa que es en que calidad contractual se dicen las cosas aquí no se trata de coartar la libertad de expresión porque se puede entender muy fácilmente desde ese punto de vista se trata de como limitamos también el ejercicio no es llegar y decir cualquier cosa en contexto en que también se cumplen funciones públicas otro profesional también de salud que también se indicó a un concejal y lo dice así ojalá que un concejal no se aduga o sea no diga que esa actividad una actividad X fuera también o tenga problemas con eso o sea de verdad ¿cómo? se la mandé por concejal ¿no? ¿no? si se la mandé ¿no? se la mando inmediatamente pero ¿se la lo dijo? si no de educación ¿se la mandé? es que dijo salud usted ah perdone me corrijo educación si no para que quede super claro y en acta que fue educación no es que como dijo salud me sí no me corrijo fue educación entonces dice claro actividad organizada con éxito espero no ver alguna publicación de algún concejal de la comuna que dicho evento fue gestionado y propuesto por él ¿saben qué? o sea perdón presidente pero a ver si queremos avanzar en buen trato si queremos avanzar en respeto hay que hay que poner en el memes a estos temas yo de verdad que me indignaría que no tiene que ver con qué es lo bueno quién está bien quién está mal más allá de eso hay que avanzar a entender que este tipo de comentario no sirve a nada lo tenemos claro concejala mire yo hace mucho rato hemos hecho bastante hemos tenido bastantes conversaciones con el alcalde y esto pasó el año pasado no sé si ustedes se recuerdan cuando en la blanquina se hicieron trajimos audio una pila de denuncias al respecto pasó hace poco usted lo dice con Francisco Allende que lo hablaron después en una reunión sí perfecto pero no fue formal es que por eso le digo es que esto ha pasado ya constantemente pasó con gente comunicaciones pasó ya esto ya está está tomando otra escalada yo creo que aquí hay un solo jefe en esta cuestión ya que el alcalde y nosotros somos autoridades también obviamente del consejo y tenemos somos digamos opinantes yo creo que la raya se tiene que o sea la cancha se tiene que rayar de una vez por todas en esa materia creo que el alcalde quedó de tomar carta en el asunto espero que lo haga hasta este momento no hay nada no sabemos nada lamentablemente no está para que él responda por eso creo que es importante que él esté presente para que pueda referirse a la situación y yo creo que son hechos que como dice usted no suman en nada yo creo que hay que pero esto que sea para todos por igual porque resulta que en algunos casos sí y en otros casos no yo creo que aquí los funcionarios tienen una función tienen que cumplirla nosotros tenemos otro rol tenemos que cumplirlo en materia de también de defensa para decir ponerme en el caso de los funcionarios ellos los comités paritarios la mutual hay harta herramienta yo creo que también hay que hacer formal en ese sentido hay que hacer las denuncias por escrito si alguien se siente acosado alguien se siente hostigado creo que lo más sano que se haga formalmente yo lo había planteado varias veces antes que los funcionarios tienen todo el derecho y siempre van a ser escuchados si es formalmente para que se hagan cargo de esos dichos creo que es importante concejada que en esta discusión esté presente el alcalde por eso presidente perdón que lo interrumpa es que a mí no me parece aquello que el concejal pedazas salía en términos que no está de acuerdo hay cuestiones operativas y no tiene que ver con la constancia tiene que ver con excepciones solamente con excepciones porque hay situaciones efectivamente donde se requiere tener algunas cuentas efectivamente pero son excepciones vuelvo a interlarlo no tiene que ver con que empecemos a ir así como todo la hay y digamos que lo que escribimos con la mano lo borramos con el codo ahora no, no tiene que ver con eso no hay que ser tan extremo en eso pero sí presidente esta es una seguiría de situaciones que se ha ocurrido o ha acontecido acá en el municipio yo he expuesto algunas situaciones que he tenido en comisión ustedes las conocen porque los puse también en conocimiento lo puse por escrito y hasta el día de hoy no hay ninguna respuesta respecto a eso yo me pregunto si nosotros cuando yo hice la denuncia contra el concejal Pedraza salvo algunas apreciaciones no hubieron ninguna otra entonces eso de lo que nos habla es que el tema del trato violento agresivo es una costumbre por lo tanto de verdad que queda en acta secretaria que estas denuncias que se están haciendo que acabo de leer yo se canalicen se canalizan efectivamente se hagan los sumarios correspondientes o las investigaciones correspondientes porque si no entonces creamos instrumentos para que cualquier persona venga y diga tú me amenazaste y luego no queda nada una porque requiere que tengan un y aparte porque hay a ver se está jugando con la imagen también y con la acción de un concejal aquí no estoy defendiendo específicamente a concejales sino que tiene que ver con cómo generamos ciertos parámetros de convivencia por ambas partes porque yo también he sabido a mí el abuso de autoridad también existe aquí en Código y existe mucho eso es una cuestión que a mí me llega constantemente pero entonces hay que comenzar a ponerlo en la mesa y lo otro es que se solicite también aquí hubo una amenaza también por parte de otros funcionarios de que no vuelva a decir algo así eso no puede ser comunicacionalmente no puede ser y en términos de comunicación por favor también que se exija al departamento una línea editorial respecto de aquello de verdad que yo bueno estoy solicitando muchas cosas yo pediría que por favor esta materia porque es súper importante y de verdad que falta una parte en esta discusión que es una posición que debe tener el alcalde yo creo que colegas entiendan por favor que no soy yo que debo responder ellos creo que es importante que esta discusión se hubiese planteado estando el alcalde presente y no quiero miren colegas si es de lo mismo yo les pediría que no corte consejal Padilla tiene la palabra brevemente porque tengo que cerrar solamente concuerdo total y absolutamente con mi colega Claudia Zamorano con mi colega Franco Valenzuela solo quiero decir que esto me recuerda a una fue una que hizo mi querido colega Valenzuela en mi contra por por una invitación porque yo no me fui a capacitar una invitación que me hicieron a un congreso internacional en México a una batucada que vino acá de los despiertas Codegua a la que usted pertenece en esa en esa fue una que usted me hizo yo tengo los pantallazos yo todavía no me puedo referir al tema porque más encima dos personas me denunciaron a la Contraloría y por eso no me he podido referir al tema y por eso no he podido entregar nada todavía aún pero si les quiero decir que en esa que usted publicó hay una persona que dice vamos todos yo sé donde vive vamos a su casa dejémosle la no voy a referirla a la a la ordinaria ese tengo el pantallazo acá que una persona lo dice entonces cuando suceda ese tipo de cosas y yo lamento que usted lo esté viviendo yo no le deseo el mal a nadie aun cuando me lo hayan deseado a mí pero quiero decir que son actos de repente pasionarios no apasionados pasionarios pasionales colega que nos vienen con esto termino que vienen a perjudicar una imagen sin tener la información correcta yo solidarizo hoy día contigo Franco estoy de acuerdo con lo que dice Claudia que deben hacerse acciones ya y no que esto quede en redes sociales sino que para que la verdad salga a la luz tienen que tomar acciones como las que indica Claudia no mira escúchenme algo escúchenme algo Franco tuvo recién la cara de entregar una información complicada no la cara de entregar una noticia que es delicada por lo tanto yo necesito terminar la sesión si se trata de lo mismo por favor entiendan es que necesito no es que los incidentes ya se terminaron los colegas que el alcalde se retiró porque tenía juicio en la CGE quiero que quede claramente establecido que él se retiró por esa situación solo eso perfecto a mí también se me quedaron dos incidentes colegas y no los voy a decir no los voy a decir porque hay una situación más complicada que eso esa situación que habló la colega yo pido que estando escúcheme cuando esté el alcalde es una discusión que a lo mejor incluso no tiene por qué ser transmitida aquí tenemos harto que conversar pero en la práctica hoy día es un tema delicado siendo las las 12 14 sea por finalizar la sesión y la sesión la sesión es un tema de inmediato y la sesión Gracias.